Buenos días a todos, permíteme presentarme, soy José Urdaz, en estos momentos trabajo para la FAO en el Centro de Madrejos de Emergencia para Salud Animal, el cual nosotros hemos estado trabajando con una misión en República Dominicana ya hace una semana, tenemos un grupo de campo trabajando junto con las autoridades en República Dominicana y entonces me han pedido moderar la presentación de hoy para ustedes y primero que continuar con la información, yo quiero darle la palabra a Rodrigo Castañeda para que dé un poco sobre la perspectiva de campo y también luego presentar el equipo que tenemos de campo para esta misión de la FAO. Adelante, Rodrigo. Gracias, José. Quiero en primer lugar saludar a todos los colegas de OIQ, de OIQSA, de la FAO y todos los colegas y amigos que hoy día nos acompañan de la República Dominicana y de otras partes del mundo para escuchar a nuestro experto, no sé, el otro, Sánchez Vizcaíno, que nos va a dar una perspectiva de cómo se está desarrollando, cómo se desarrolla y cuáles son los principales issues en el tema de la FAO. La misión está trabajando desde hace unos par de semanas, con OIQSA, ICA, FAO y él, y ya han hecho un desarrollo, un análisis, han salido de terreno, se han entrevistado con muchísima, muchísima gente, muchos de ustedes que están hoy día escuchándonos han participado en esa misión y poco a poco vamos construyendo la estructura y vamos acotando, ¿cierto?, en los análisis y vamos entrando en la etapa de solución. Esta charla es sumamente importante para poner ciertos énfasis en ese contexto, ¿no? Bueno, yo solo me gustaría agradecer a Manuel Sánchez Vizcaíno y a todos los colegas que están aquí y a todas las agencias recargar que esta es una misión conjunta, es una misión conjunta de la cooperación internacional que está dando asistencia a República Dominicana y también a Haití, porque lo que queremos es tratar esto como un problema de isla, ¿no? Y ojalá que podamos tenerlo aquí y que no pase al resto del continente. Entonces, muchísimas gracias y una buena charla a todos los colegas. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Y sí, continuando con esa línea de pensamiento, esto es una alianza de las organizaciones internacionales y regionales que trabajamos todas sin parar en conjunto para llevarles a traerles esta información a ustedes que sé que va a ser de mucho beneficio para continuar con esta misión. Le quiero dar un momentito la palabra a Hernán Rojas, líder del equipo de campo, para que nos digan unas palabritas antes de continuar. Hernán, gracias. Muchas gracias, José. A ti, a, bueno, a Érica y todos los que aquí están presentes. Para nosotros es un honor poder estar encabezando y participando en esta misión interagencial. Aquí está FAO, está OIETA, IICA, está OIRSA, en este esfuerzo regional para poder apoyar a República Dominicana y también a Haití. Yo lo único que voy a decir es que esta charla es tremendamente importante, la quisimos colocar en este programa para poder masificar el conocimiento de esta enfermedad, que haya sensibilidad. Es un tema que le puede haber pasado a cualquier país, a cualquier país le puede haber pasado y queremos aprovechar todo el conocimiento acumulado que existe. Y por eso quisimos que estuviera aquí el doctor Sánchez Vizcaíno, que es una de las personas con más experiencia en el mundo. Así que yo creo que todos quieren, creo que quieren escucharlo a él, así que yo quedo ahí. Así que, y bueno, estamos con todo el equipo, tenemos un equipo fantástico, sería interesante que por lo menos a lo mejor José los nombra y que por lo menos los conozcan, que están algunos aquí con nosotros. Así que muchas gracias. Perfecto, Hernán. Dentro del equipo que está trabajando con nosotros tenemos a la doctora Jessica Kayamori, tenemos a Daniel Beltrán, tenemos a Yamil con nosotros. González, ¿verdad, Yamil? De Sousa, o así. Yo espero no haberme equivocado. A Carlos Trincado, tenemos a Hernán y tenemos varios de AICA. Oye, ¿me pierdo alguien, Hernán? Creo que me falta una persona. Sí, Abelardo, Abelardo y Abelardo Sousa y Carlos Moreno de OIRSA también nos están colaborando. Bernardo Cané y Jaime Romero de IICA son parte también del Saneo, incorporando activamente también a la misión. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, antes de comenzar con el doctor Vizcaíno, quiero hablarle un poco referente del doctor y acá yo tengo conmigo su currículo resumido, el cual pensé acortar, pero todo es muy importante, ¿no? Y quiero darle un poco más de introducción sobre quién es el doctor José Sánchez Vizcaíno. El doctor es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, realizando sus estudios de posgrado en inmunología y virología animal en la Universidad de Cornell. A su regreso a España se incorporó a línea, donde desarrolló su labor científica e investigadora como jefe del Departamento de Virología Animal y Sanidad Animal y director fundador del SISA INEA BSL3. Desde el 2002 es catedrático de la Sanidad Animal UCM y director del ASF, entiendo que sería African Swine Fever o si no me equivoco, laboratorio de referencia de la OIE. Tiene más de 240 publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto y es investigador principal de 150 proyectos competitivos y director de 38 tesis doctorales. Los trabajos científicos del profesor o del doctor Sánchez Vizcaíno han sido enfocados al estudio de los mecanismos inmunológicos y nuevas estrategias epidemiológicas para el control de algunas de las principales enfermedades víricas transfronterizas de los animales. PPA, PPC, PRRS, SVD, FA, PEA, ILA y otras. Su investigación ha sido de gran relevancia para ayudar a controlar y erradicar diferentes enfermedades virales como la peste porcina africana, peste porcina clásica y la peste equina africana, entre otras. Tiene más de 240 publicaciones científicas en revistas de gran impacto internacional, 47 capítulos en libros de prestigio internacional. Ha sido el investigador principal de más de los 150 proyectos de investigación competitivos y de las tesis doctorales. Ha sido galardonado con la encomienda del número de la orden del mérito agrario y del mérito alimentario, la cruz del mérito militar con distintivo blanco. Todo ello por sus contribuciones en sanidad animal y en el control de enfermedades infecciosas, así como a nivel internacional, con la medalla al mérito de la Organización Mundial de Sanidad Animal de la OIE, como reconocimiento internacional por sus destacados servicios a la ciencia veterinaria mundial. Igualmente, como doctor honoris causa por la Universidad de Murcia y nominado 2013 el George C. Popensier, profesor invitado en salud animal global por la Universidad de Cornell, entre otras distinciones académicas y científicas. Su interés científico actual se centra en el estudio de la epidemiología y la medicina preventiva de las enfermedades infecciosas de los animales, así como el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, vacunas de nueva generación y nuevas estrategias para su control. En la actualidad es el coordinador del proyecto de la OIE, VAC-DIVA, para una vacuna segura y eficaz contra el ASV-DIVA y del proyecto El papel potencial de las mascotas como reservorios de COVID-19. Aquí es una breve introducción del doctor y ahora pues quiero repasar lo que sería la agenda que el doctor Vizcaino nos va a presentar hoy. Se va a repasar la situación global de la peste porcina africana hacia Europa-África. Se van a recordar las características del virus. Hay que conocer al enemigo, cómo evitar su introducción en un país, zona o granja, puntos claves para su control, como es la detección temprana, reconocer la posible sospecha de la peste porcina africana, evitar su transmisión, importancia del diagnóstico en los programas de vigilancia y control, qué hacer con una granja sospechosa, con una granja positiva, sacrificio inmediato, rastreo de movimientos, limpieza, desinfección, destrucción de alimentos, medicamentos, ojo con los purines, etcétera, etcétera. Y control de la enfermedad, erradicación como el programa específico de zona. Y un poco sobre las perspectivas de una vacuna de la peste porcina africana. Con esto dicho, le debo la palabra al doctor José Manuel Sánchez Vizcaino. Muchas gracias. Solo recordar, perdón, solo recordar apagar los micrófonos. Sí, y por favor, vamos a sacar una foto ahora en este momento, Patricia, por favor, para otro registro y media. Si pueden encender sus cámaras, por favor. Entonces, como tenemos cinco páginas de participantes, les voy a pedir su paciencia un momentito. Entonces, voy con la primera. perfecto, vamos con la segunda. Estupendo. Vamos con la tercera. y ahí estamos listos. Muchas gracias. Patricia, como les decía, recuerden apagar sus micrófonos para darle espacio al doctor Vizcaino y recuerden poner su información en el chat. Gracias. Adelante, doctor. Gracias. 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 En primer lugar, quisiera agradeceros el que hayáis organizado este simposium, esta presentación o este seminario, como le queráis llamar, agradecer a José sus palabras. La verdad es que José has estado súper bien contando muchos detalles. Yo me alegro mucho y sobre todo quiero deciros y expresaros mi agradecimiento para poder estar con vosotros, porque la verdad es que para mí hubiera sido una ilusión enorme estar de hecho en vivo y en directo, pero como sabréis, ha habido algunos problemas de tipo administrativo, por supuesto, ajenos a mi voluntad, que en este momento lo han impedido. Pero a pesar de ello, y gracias a mi amigo Hernán y a vosotros, pues estoy por lo menos con la posibilidad de estar con vosotros, he presentado o os he preparado una presentación que lo que más voy a intentar es estimular mucho vuestras preguntas y voy a intentar resumir o no resumir, depende un poco del tema en el que queramos estar más tiempo. Yo voy a daros una visión global de la problemática que en este momento tenemos y que me alegro mucho cuando habéis introducido el tema, que realmente no centremos que el problema hoy día lo tiene Santo Domingo, o el problema realmente, como ahora veréis, es un problema global y realmente no solo de la Dominicana, ¿no? Y esto es importante porque tenemos que ser conscientes de muchas cosas. Yo espero que pueda resumirlo en el tiempo que hemos estado y sobre todo lo que más me gustaría luego es que aclaráramos cualquier duda o comentario que tengáis. Aquí os dejo mi email por si queréis escribirme o después del tema. Paso ya de la agenda porque José la ha comentado perfectamente, entonces vamos ganando tiempo. Lo que sí que os quisiera decir es que en el año 1978 empecé a trabajar en peste porcina africana. Jamás desde entonces hasta ahora he visto una situación tan complicada como la presente, como la que tenemos en este momento. Hoy día la peste porcina africana la podemos considerar la mayor amenaza, sin lugar a duda, de la industria porcina a nivel mundial. Por primera vez en su historia está en los cinco continentes. Desde que salió la última vez de África en el 2007 ha sido imparable su movimiento. Evidentemente la entrada en el continente americano es un tema preocupante porque era el único continente que nos quedaba. Y una vez más ha empezado por Haití. Os acordaréis que cuando en los demás viajes también Haití estuvo, y ahí os quiero, perdón, Haití, República Dominicana. Y ahí os quiero decir que ahí la pudisteis perfectamente resolver vosotros y estoy seguro que en esta ocasión también. Es decir, que la africana cuando entró también apareció primero en Cuba, luego, como sabéis, en República Dominicana, pero al final vosotros la pudisteis eliminar. Y estoy convencido que ahora también lo haremos. Quiero contaros también de la importancia que esta enfermedad tiene ahora a nivel global. Que si os fijáis, aparte de los cinco continentes, hay más de 50 países afectados. Y hay ocho escenarios epidemiológicos diferentes. Es decir, que el sistema de control y erradicación no vale una receta única. Hay diferentes escenarios epidemiológicos y eso es una cosa muy importante a tener en cuenta porque, como sabéis, muchas veces se utilizan programas de control que son más genéricos que otra cosa y por eso muchas veces fracasan. Y el otro factor que es muy importante en esto adelantaros es que más del 78% de los cerdos del mundo viven en la actualidad en zonas infectadas. No exactamente en esos países, pero en áreas infectadas, como en Eurasia, donde, como sabéis, tenemos una enorme concentración de ganado porcino. La peste porcina africana ha salido ya tres veces de África y en las tres veces ha montado un auténtico problema. La primera vez, como sabéis, probablemente recordaréis, fue en el año 57. Salió de África y apareció en el aeropuerto de Lisboa. En el año 57 el virus que fue era un virus de baja virulencia y los portugueses lo tenían prácticamente controlado. Cuando en el año 60 llega otra introducción del virus también al aeropuerto de Lisboa, siempre el mismo mecanismo, basuras de los aviones que venían de África y que fueron dados a los cerdos que había cerca del aeropuerto. Ahí entra un tema mucho más complejo, entra una cepa de gran virulencia y de ahí rápidamente se difunde por Portugal, por toda España y con focos en otras partes de Europa, como Francia, Italia, Malta, Bélgica, Holanda. En los 70, y esto también es importante y sobre todo para animaros a vosotros, en los 70 salta a vosotros, entra en el 1978 en la República Dominicana. En los años 70, como veis, afecta a varios sitios. A Cuba en el 71 y en el 1980, en Brasil en el 78, en Dominicana en el 78 y en Haití en el 79. Es decir, este apareció en este territorio y aquí vosotros hicisteis un trabajo que yo empezaba entonces a trabajar en Africana, pero tuve la oportunidad ya de seguiros. Y bueno, pues siempre chapó. La entrada, como siempre, barcos o aviones, basuras de esos barcos o aviones que se daban a los cerdos, es decir, residuos alimenticios con los que se alimentaban cerdos. La última vez que ha salido de ronda, ha salido de paseo el virus de Africana, ha sido, como sabéis, en el 2017. Entró en el puerto de Poti, salió en esta ocasión, salió de la costa este de África, que es donde la situación está más complicada, porque aquí, como sabéis, es donde se juntan los facocheros, los buspics, los domésticos y las garrapatas, y realmente hay un ciclo permanente de virus. Los 24 genotipos de virus que tenemos caracterizados viven en esta zona. De aquí salió, como os digo, 2007, entra al puerto de Poti, y el puerto de Poti se distribuye por Europa y Asia, y hasta ahora, sin parar de moverse. Esto es, como veis, un problema global. En África, como os digo, el gran problema lo tenemos en la costa este-sur. Realmente, en la costa oeste se podría resolver fácilmente, pero aquí hay un ciclo permanente de virus. En lo que están los 24 virus que hemos visto diferentes, los 24 genotipos, están permanentemente haciendo lo que os diría una retroalimentación. A través de la garrapata, el buspics y el facochero, como seguramente sabéis, son tolerantes, es decir, nunca tienen una viremia mayor de 10 elevado a 2, pero con la garrapata, con la mugata, la mugata les pica, amplifica la mugata, porque la mugata no es solo un vector mecánico, la garrapata mugata, digo, no es solo un vector mecánico, sino que amplifica, y lo pasa a domésticos y a otra vida silvestre. Este es el gran problema que tenemos, digamos que podríamos decir que es la factoría permanente del virus de africana. Luego, como os decía, pasó por Georgia, Azerbaiyán, Rusia, etcétera, y nos persigue en todos estos territorios, o la gran mayoría de estos territorios. Pasó también, finalmente, a la Unión Europea, donde recientemente hemos tenido la suerte de por fin poder erradicar en dos sitios, en la República Checa y en Bélgica, que eran dos sitios importantes, como sabéis, la República Checa desde el principio se infectaron bien jabalíes, pero en Bélgica igual, y bueno, pues, está ya controlada, esto nos ha dado mucha tranquilidad a los franceses, a los españoles, también a los italianos, que esta parte de Bélgica, por fin, la han podido controlar nuestros compañeros, y realmente la situación, como veis, en Europa es grande. Aquí lo que tenemos es dos diferentes escenarios, completamente diferentes. El escenario del Este, de Europa del Este, en el que están algunos países que pertenecen a la Unión Europea, como Rumanía, donde el gran problema que tenemos es fundamentalmente por falta de bioseguridad en algunas explotaciones, y entonces es un conjunto de focos, tanto de doméstico como de silvestre. Este es el gran problema, es decir, tenemos muchas granjas domésticas de baja bioseguridad que se afectan, y el jabalí que, evidentemente, está permanentemente también generando problema. Mientras que en la parte más de la Unión Europea, con excepción de estos países de Unión Europea, que os digo que están más en la zona este, pues aquí lo que tenemos fundamentalmente son problemas con los jabalíes, problemas permanentes desde el inicio con los jabalíes, entraron por el norte de Europa, a través de Rusia, y bueno, pues tenemos desde entonces una infección permanente en jabalíes, con contactos esporádicos en doméstico, que nos generan algún que otro foco en doméstico. Esta situación es una situación grave porque no podemos controlar todavía la situación de los jabalíes. Es una de las razones por las que estamos trabajando urgentemente en una vacuna para jabalíes, de la cual después hablaremos. La situación más grave de todas ellas en este momento la encontramos en Asia. Aparte de la enorme cantidad de países que están afectados, que han llegado también al continente de Oceanía, el problema que aquí hemos tenido y el que estamos teniendo es un problema muy serio. Y está basado en que realmente ahora aquí lo que tenemos es que se han utilizado muchas vacunas ilegales, han hecho autovacunación los chinos, es decir, han decidido, como había mucha tecnología para el tema de vacunas deleccionadas, es una tecnología que en China se maneja muy bien, la genética molecular, pues se han animado a intentar, bueno, ha habido demasiadas buenas noticias, digamos, por decirlo así entre comillas, de vacunas deleccionadas, se han lanzado a la producción de vacunas deleccionadas, de carácter muchas veces de autovacunas, lo que podemos llamar a autovacunas, esto ha generado un problema... Recuerden sus micrófonos, apagarlos, por favor, gracias. Y eso lo que ha hecho es que realmente tengamos ahora dos problemas que quiero marcarlos como muy importantes. El primero, que ya no tenemos solo unas cepas de alta virulencia circulando, sino que también tenemos de baja virulencia y además tenemos mutantes genéticos, es decir, tenemos un conjunto enorme de virus circulando muy diferente del que teníamos hasta ahora, que era un solo tipo clínico con muy poca variación y ahora, sin embargo, tenemos tres tipos de virus circulando, tenemos virus virulentos, virus atenuados y virus deleccionados, virus deleccionados de estas vacunas ilegales. Todo este problema, lo que genera, es una enorme circulación de virus en productos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos animales no son sacrificados cuando un grote se declara. La mayoría de ellos son comercializados de una forma o de otra, forma individual, forma colectiva. El hecho es que la cantidad de material infectado que hay es enorme hoy día. Ese material no solo es malo para los propios chinos, porque acaban teniendo desde el matadero productos, luego dan residuos, otra vez las granjas, en los que tienen una enorme mortalidad, sino que el gran problema que ahora mismo hay, es uno de los problemas muy importantes que tenemos, es que hay muchos productos que han salido y que seguirán saliendo de China contaminados, y que esos muchas veces van en barcos, en barcos que no son transatlánticos, es decir, barcos de mercancías que tienen un estatus diferente de tratamiento de sus basuras, en barcos más pequeños, en aviones que tampoco son aviones comerciales, es decir, hay un gran riesgo de que esas basuras lleguen a puertos o a aeropuertos donde no están tratadas como en los barcos comerciales o en los aviones comerciales, y acaben en un basurero, y al final acaben o bien en un jabalí o en alguna granja. Este es el gran problema que tenemos. La enfermedad, como sabéis, es de declaración obligatoria, y afecta, como os decía antes, en África a este conjunto de animales que a través de esta garrapata, de la garrapata mubata, como veis hay dos tipos de garrapata, como probablemente recordaréis bien identificada, la mubata, que es esta más oscura que veis, y la erraticus, la erraticus la descubrimos aquí en España y en Portugal, mientras que la mubata es más africana, las dos tienen capacidad de amplificar el virus, es decir, no solo lo pican como un vector mecánico, sino que lo amplifican y pasan, por ejemplo, de 10-2, que es lo máximo que pueden encontrar en un facochero o en un buspix, y lo pueden subir hasta 10-7 infectando no solo a facocheros y a buspix, sino también a domésticos y a jabalíes, con lo cual, este es un gran problema que tenemos en África. Lo más importante que yo ahora hoy quiero contaros es por qué el virus de africana es tan diferente y cómo lo tenemos que conocer si realmente queremos destruirlo, si queremos acabar con nuestro enemigo. Os voy a contar variaciones que este virus tiene con respecto a otras enfermedades de las que estáis acostumbrados a trabajar y a controlar perfectamente. El primer problema que tiene este virus es su gran tamaño. Tiene un tamaño enorme, 130, 170, 190 pares de kilobases. Para que os hagáis una idea, el famoso COVID tiene 30 o 35, como mucho. Estamos hablando de 170, 190 pares de kilobases. Es un virus de gran tamaño con una complejidad genética enorme de la cual todavía desconocemos gran parte de lo que hacen algunos de sus genes. Sobre todo genes relacionados con la inmunidad los conocemos menos. Genes relacionados con la virulencia hemos mejorado mucho en su conocimiento, pero tenemos un gran desconocimiento todavía de parte de esta genética. La otra cosa que le hace muy diferente es que es muy resistente en el medio ambiente. Tremendamente resistente en el medio ambiente. Esto le hace que cuando está en algún sitio por mucho tiempo va a perdurar. La segunda cosa, que ya es bastante compleja, si todas estas no lo eran, esta es tremendamente compleja, es que tiene una variabilidad genética enorme. Es decir, cambia muchísimo. Y esos cambios, cuando no tienen anticuerpos neutralizantes, es decir, cambia mucho, pero en ningún caso tenemos una proteína o un grupo de proteínas que induzcan anticuerpos neutralizantes. Con lo cual, la variabilidad genética es una variabilidad genética elevada que no siempre va a producir inmunidad cruzada, puesto que, como os digo, no tiene anticuerpos neutralizantes. Por eso no tenemos tampoco ningún test in vitro eficaz que pueda permitirnos ver qué animales tienen protección cruzada y cuáles no. Es decir, en definitiva, poder hacer serotipos como tenemos en la mayoría de los virus, en el 99% de los virus. En este no podemos. Por eso hacemos genotipos. Los genotipos son una forma de hacer trazabilidad basados en la proteína más estable que tiene el virus de africana, que es la VP72. Es decir, son variaciones sobre una proteína súper estable, pero nada relacionada, por supuesto, estos genotipos no están relacionados ni con la virulencia para nada, ni con la protección, ni tampoco con nada de eso. Es decir, solo con variaciones, que lo que sí que nos ayuda un poco es a conocer la distribución de variantes de este virus basado en una proteína, insisto, muy estable y que no está relacionada con la respuesta inmune. Quizás todo esto es lo que ha hecho hasta ahora y sigue estándolo un poco más cercano, pero todavía no lo tenemos, como luego veréis, inmediato, una vacuna comercial pronto. Hemos avanzado muchísimo en esta centuria, en el siglo XXI. Mucho, muchísimo. Sobre todo conociendo genes relacionados con la virulencia, más que genes relacionados con la protección. Es importante, cuando habláis de genotipo, recordar que los actuales genotipos no están relacionados ni con la virulencia ni con la protección. Es un marcador que usamos para ayudarnos, ayudarnos un poco a ver distribución. Vamos a hablar ahora de las rutas que utiliza este virus. Las rutas que utiliza fundamentalmente están basadas precisamente en las características que ya os acabo de contar. Es decir, en su gran resistencia, en su gran carga infecciosa, eliminación grande, importantes cantidades de virus, realmente puede eliminar muchísima cantidad de virus, muchísima, y en la forma en la que aparece y desaparece de los sitios. Tenemos, por supuesto, una transmisión directa que está ligada a animales enfermos o portadores. Acordaros, enfermos o portadores o a jabalí enfermos. Si están tranquilos, aclaranos. O jabalí enfermos y portadores, estos animales... Proyecto de donación y financiamiento. Por favor, revisen sus micrófonos, por favor. La otra vía que es importante es en los países que tengáis garrapata, es muy importante que controles eso, porque en el momento que un jabalí o un animal esté con estas garrapatas, vamos a tener un factor más de activación de la transmisión viral con casos de africana. Luego tenemos el que más hoy día se está moviendo, el más peligroso de todos, el que seguramente ha afectado a vosotros en la República Dominicana, que es restos alimenticios contaminados. Estos restos alimenticios contaminados, yo quiero insistir, porque es el gran riesgo mundial que tenemos, no particularmente de la República Dominicana, sino mundial. Es decir, tenemos que llevar un tremendo cuidado con los residuos alimenticios en este momento, porque, como os digo, están saliendo cantidad de alimentos contaminados. El otro factor está ligado a su resistencia, su resistencia sobre todo con sangre. El virus en la sangre se mantiene durante mucho tiempo y en unas concentraciones elevadísimas. Para que os hagáis una idea, una gota de sangre tiene más de 3.000 copias del virus. 3.000 copias del virus. ¿Por qué eso ocurre? Porque el virus, en esta foto que veis aquí, se pega al eritrocito, sobre todo los virus de alta virulencia. Cuanta más virulencia hay, más virus va a haber en sangre. ¿Por qué se pega al eritrocito? Este es el fenómeno de moabsorción que seguramente recordabais que se utilizó por mucho tiempo como un método ideal para la transmisión, para el diagnóstico de africana. Y eso en las botas, sobre todo en las botas y en los vehículos, es maravilloso como se queda. Es decir, un camión que haya llevado un animal portador, ya no te digo con una sintomatología, portador, que haya podido eliminar por heces, porque en las heces, aunque a veces no veamos heces con sangre, podemos ver que el virus se elimina por heces, deja un camión que se limpia con agua y eso no es suficiente, no es nada suficiente para que el virus se desactive. Igual ocurre con botas, igual con los visitantes, igual en estas situaciones de una matanza familiar, en fin, en todos estos sitios o cuando tenemos que sacrificar animales y realmente no cuidamos esa medida. Aún así, a pesar de estas características, quiero deciros que sin embargo tiene algunas ventajas y es que el virus de la PPA no es un virus muy transmisible por aerosol, es decir, el aerosol no es precisamente su fuerte, por lo tanto no es tan transmisible como puede ser la actosa o la peste clásica o el PIRS, que estáis muy familiarizados con ella. Este no, pero fijaros que otros mecanismos tiene que son muy, muy importantes. El de la sangre, quiero insistir enormemente en ello porque a veces no somos conscientes, no somos conscientes cuando hacemos una necrosia en nuestra propia explotación y no llevamos cuidado de cómo vamos a dejar todas las cosas alrededor, qué vamos a hacer con nuestra ropa, que no tenemos un sitio específico para hacer una necrosia digamos en forma seria y en condiciones. Por supuesto, tampoco cuando hacemos sacrificios, a veces los sacrificios se hacen de una forma masiva y la sangre está por todos los sitios, por zapatos, por visitantes a esa situación para que os cuento en las cacerías y esa sangre es suficiente para infectar y además en casos de verano o en temperaturas como las vuestras con moscas, las moscas son capaces por más de 48 horas de estar en las heces o en la sangre y ir a una granja y transmitir esa enfermedad. Con lo cual, este vector sí que es importante, este es otro vector mecánico muy importante sobre todo como te digo cuando hay sangre o hay heces que parezca que no tenga sangre pero que sí las tiene. ¿El por qué? Ya lo he explicado, se pega en el eritrocito y como consecuencia de ese pegar hay concentración muy grande en los eritrocitos por eso 200 microlitros de sangre que es aproximadamente una gota tienen más de 3 millones de copias de virus activo. Este es un tema impresionante y esta es la famosa hemabsorción que os quería decir, es decir, cuando hay virus virulentos se producen los macrófagos hemabsorción por la situación de virus mientras que en los atenuados algunos de los que usamos por ejemplo para vacunas pues no se produce esa atenuación perdón, esa hemabsorción ¿por qué? porque son atenuados y pierden esa fuerza con lo cual recordaros cuanto más virulentos más sangre infectada en africana. La otra cosa es su resistencia en el medio la resistencia en el medio es impresionante lo que puede resistir un virus en el medio ambiente no os podéis imaginar y cómo viaja por agua es impresionante hemos estudiado ahora focos cantidad de focos en Asia cómo se han transmitido a través de agua ¿por qué? porque han mandado cadáveres o han puesto sangre infectada es decir hay que llevar mucho cuidado y sobre todo en las zonas donde hay bebida pues claro los animales silvestres van a venir si están contaminados las heces que van a dejar van a estar contaminadas también es una de sus fortalezas la resistencia es una de las mejores fortalezas que el virus de africana tiene la otra es como os decía los alimentos fijaros para haceros una idea de lo que puede durar en una carne congelada o a cuatro grados a cuatro grados puede estar el virus vivo más de 110 días a menos 20 más de mil días en una granja no limpiada o no desinfectada esto es muy fácil lo vamos a ver varias veces esto porque por ejemplo gente que tiene un foco limpia desinfecta malamente no pone animales de antinela vuelve a meter cerdos y vuelve a infectarse este es un tema que hablaremos también más adelante es muy importante que recordéis su resistencia la educación a los granjeros es fundamental y a los veterinarios también recordarles lo importante que es esto lo importante que es los residuos alimenticios el no alimentar con residuos alimenticios salvo salvo que hayan sido tratados por calor la buena formación e información a los turistas tanto a los que vienen de sitios limpios limpios como los que vienen de sitios contaminados el respeto a no transportar alimentos de porcinos sobre todo de zonas infectadas al riesgo que tienen no los aviones comerciales ni los transatlánticos comerciales sino aviones y barcos que hay en cantidad mucho más que comerciales transmitiendo mercancías estos son muy peligrosos y por supuesto las moscas no dejar nunca un cadáver en el exterior porque las moscas van a hacerse las dueñas de transmitir ese virus y los cerditos o se les depositan en el ojo o bien ellos mismos se las comen con lo cual se infecta y por supuesto la limpieza de camiones vamos a seguir diciendo que hoy día en africana todavía no tenemos una vacuna tampoco tenemos un tratamiento la bioseguridad es vital es clave es la mejor herramienta que tenemos ahora mismo para evitar esas vías de entrada que acabamos de ver cuáles son las más importantes tenemos que tener un plan de respuesta rápido pero un plan de contingencia que realmente sea realista que sea preparado para cada circunstancia para cada país para cada región de verdad que estoy viendo muchísimos planes que son copia son copia de genéricos no sirven luego porque realmente no todos los países tienen las mismas condiciones la detección temprana esta es otra de las situaciones claves tenemos que hacer vigilancia vigilancia hay varios tipos como sabéis vigilancia activa vigilancia pasiva tenemos vigilancia sindrónica que cada vez la utilizamos más o vigilancia mixta pero realmente lo importante es que sepáis qué tenéis que ver cuando un animal está enfermo y hacéis una necrosia en qué os tenéis que fijar esto es muy importante y vamos a ver cómo arreglamos lo de vigilancia y por último como decía la rápida respuesta de un plan de contingencia realmente específico y por supuesto una cosa que no es que sea clave es que es vital y es la colaboración público-privada no se puede combatir una enfermedad con el sector privado un solo ni una enfermedad como la africana ni por supuesto no el sector público solo es imposible es absolutamente necesario que el sector público y el sector privado estén de la mano porque es imposible que se trabaje sobre animales si el dueño no está de acuerdo o no lo van a contar ni decir dónde están es decir esta a veces falta de sintonía entre lo público y lo privado nos hace mucho daño porque al final acaba de haciendo daño tanto a lo público como a lo privado con lo cual una vez más insistir en que es importante la colaboración público-privada y a mí me alegra muchísimo ver que hay tantas tantas hoy día ahora mismo visitando sitios o sea investigadores y agencias públicas me alegra mucho que también la administración de la República Dominicana esté totalmente volcada al asunto porque es la única manera real de que todo lo que hoy vamos a ver pueda funcionar que trabajemos juntos vamos a hablar un poco de esos programas de contingencia los programas de contingencia de los que ahora hablaremos un poco deben de ser programas de contingencia actualizados y adaptados a ese país insisto no utilizar uno genérico no os va a ayudar puede daros ideas puede serviros como digamos como una orientación para cómo lo deberíais de hacer pero no penséis no penséis que uno que cojáis de otro país os va a servir la segunda cosa es que necesitamos que haya un flujo de información constante entre los veterinarios los ganaderos que los ganaderos sean conscientes del riesgo de la PPA transmitir estas cosas que vamos a ver hoy aquí si queréis yo paso material lo que haga falta porque es muy importante que ellos sepan cómo entra la enfermedad cuáles son los factores que realmente son de riesgo hay mucha alimentación de traspatio muchísima alimentación de traspatio no sólo ya en ganaderos digamos pequeños o familiares sino también incluso en ecológicos sin darse cuenta que el riesgo del alimento que hoy día tenemos es muy elevado por supuesto trabajar juntos pero además de todo eso esto de trabajar juntos es vital pero además de todo eso tenemos que necesitamos varias cosas necesitamos legislación que nos permita realmente actuar bajo una legislación necesitamos medios económicos es fundamental tener medios económicos necesitamos tener equipo necesitamos tener personas necesitamos tener un equipo técnico que realmente esté tanto a nivel de campo a nivel de epidemiología como a nivel de laboratorio necesitamos ello el dinero es fundamental para todo esto pero lo que también es importante es para la compensación daros cuenta que una de las razones por las que veo y veo más en muchos países de verdad en muchos países hablamos de ello es cuando no hay compensación cuando no hay compensación no podemos esperar que el ganadero vaya a asumir todas las pérdidas de una cosa que no es responsable directo a lo mejor sí porque está haciendo trampa pero la mayoría no la mayoría no es responsable directo cuando no hay compensación realmente va a haber muy poca digamos transparencia y eso va a ser imposible controlarlo y luego una cosa que ayuda muchísimo nosotros en los simulacros que hacemos nos damos mucha cuenta cuando no hay una guía una guía práctica es decir que tú sepas que tienes que hacer con una guía tan 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 chequear cada punto esto hemos visto hacemos muchos simulacros luego hablaré un poco de ellos pues porque son los que realmente te enseñan si tu guía es práctica o no es práctica y eso es importantísimo pero acordaros legislación dinero para la gente que se necesita los equipos los reactivos y la compensación a los ganaderos que sufren la enfermedad etcétera etcétera ¿cómo podemos evitar la entrada de la peste? ¿cómo podemos hacer la primera barrera? evitar el virus lo primero que hay que conocer como vemos es la enfermedad por eso hoy vamos a dedicarle un poco de tiempo ya hemos dedicado una parte pero seguiremos ahora con lesiones seguiremos con forma de identificación etcétera vamos a dedicarle mucho a conocer al enemigo si no lo conocemos yo creo que esta enfermedad sinceramente os digo en general se conoce mal se conoce mal porque no se ha sufrido en muchos de vuestros países y los que cuando se ha sufrido por ejemplo en el vuestro quitando reliquias como yo pues que estamos todavía vivos ¿verdad? pues algunos no se acordarán ¿no? la detección temprana es el otro factor fundamental es decir no podemos tener circulando un virus un mes o dos meses antes de que nos enteremos que está circulando porque para entonces nosotros lo que más podemos esperar es que se haya difundido muchísimo es que un virus como este se difunde con el transporte con el movimiento con la gente que va a visitar las granjas a comprar y luego sale con los zapatos se va a otro sitio es decir cantidad cantidad de riesgo luego tener claramente una cosa que vamos a ver luego que es cómo es la clínica y cómo son las lesiones africanas no tienen una clínica patognomónica tampoco unas lesiones patognomónicas pero sí muy características entonces eso nos puede ayudar muchísimo ya lo veréis como hoy lo vais a ver clarísimo desde el punto de vista epidemiológico tenemos que conocer su mecanismo tenemos que saber qué muestras tenemos que tomar tenemos que tener un buen laboratorio que nos dé una respuesta rápida y que nos diga qué es lo que tenemos que incluso nos pueda decir si hoy día tenemos una cepa virulenta o una cepa atenuada tenemos que saber si el cuadro clínico que esperamos encontrar es agudo o no y por supuesto tenemos la otra gran herramienta que es la bioseguridad y es cómo evitar que entren animales infectados cómo evitar que entren vehículos infectados cómo evitar que nos entren alimentos contaminados ¿cuáles son las vías fundamentales por las que el virus entra? por supuesto animales infectados aunque vean sin clínica acordaros que las formas más atenuadas son asintomáticas es decir no se ven por ejemplo ahora cuando se enseñen las lesiones que se están viendo en China en esa zona que ha sido vacunada pero que se han hecho cepas de baja virulencia pero es que no se parece entonces eso es importante porque puede llevarnos ahora una de esas cepas es decir ahora por lo que yo sé y por lo que me han comentado mis compañeros pues estamos ante una cepa única y de alta virulencia pero realmente podríamos tener otra reinfección si no acabamos con la utilización de alimentos vamos a ver que esta es la primera entrada la segunda personal trabajadores veterinarios visitantes que no se cambian el calzado fijaros que ya no os digo que se duche ya no os digo ni siquiera que cambien ropa pero el calzado es clave es fundamental el calzado se tienen que cambiar el calzado y hay un sistema muy sencillo que es que en una habitación pongáis un pollete de manera que se tenga que saltar ese pollete por lo tanto se dejen los zapatos en un lado y se pase a poner los zapatos de la propia explotación del otro lado es un sistema sencillo pero tenéis que instalarlo urgentemente luego el tema de las moscas la gente a veces no cree que las moscas son tan peligrosas porque no sabe que contactan con sangre y que en las heces de africana hay sangre no lo sabe robores y gatos dentro de la granja también son más mecánicos pero también hacen daño reinfección después de un foco esto es muy frecuente muy frecuente ¿por qué? porque o bien porque se han sacrificado pero se ha generado tal cantidad de sangre que esas mismas personas han generado luego las que han atendido han generado luego focos o bien porque realmente el señor ha limpiado ha desinfectado regular no ha metido cerditos centinelas y se ha vuelto a repoblar con lo cual ha vuelto a contaminar de nuevo estos son temas que como veréis son muy frecuentes y luego enviar animales infectados al matadero esto es terrible esto es terrible o comercializarlos pero yo estoy convencido que se hace bueno yo lo estoy viendo en Asia continuamente pero y en otras partes Europa pero lo que yo digo es que realmente esto bueno pues son pequeños granjeros unos otros medianos otros familiares tienen un muerto sacrifican y venden la carne esa carne se comercializa y acaba circulando acaba en la mayoría de los casos afectándole a ellos también un factor que es muy importante y no sé cómo estáis ahí en Dominicana de jabalíes luego me lo diréis en el coloquio si tenéis o no no recuerdo de si tenéis población o no pero desde luego una cosa que se está viendo mucho es la suma esto se está viendo mucho en Europa del Este la suma de jabalíes más traspatio esto es una combinación de altísimo riesgo ¿no? la segunda los residuos alimenticios y la tercera cosa que a veces no se piensa la sangre y los zapatos la segunda barrera que tenemos es la detección temprana es decir cómo podemos nosotros sospechar de que aquello no es lo normal que hemos visto hasta ahora y que puede ser africana y cómo necesitamos que el laboratorio nos dé un diagnóstico rápido sobre ese tema y la segunda parte cómo evitar si ya nos ha entrado si hemos tenido esa mala suerte por lo menos no ser nosotros difusores fundamentales de esa enfermedad de nuestra granja la primera vez de luego es compensarle a estos ganaderos si no les compensamos tener por seguro pero totalmente por seguro que él va a intentar comercializar vamos esto lo he visto en los cinco continentes la bioseguridad como sabéis es la herramienta más noble y más eficaz que tenemos en la producción animal pero hay dos formas de aplicar la bioseguridad fijaros bien tenemos cumplir con lo que exige la legislación o apostar totalmente por la bioseguridad esos son los dos factores hay gente que dice bueno a mí me exigen esto, esto, esto pues nada pongo el mínimo y asunto terminado no cree realmente en la importancia de la bioseguridad estos son los que cumplen porque también está el tercer grupo que para que no voy a mencionar ya habréis pensado cuál es el que ni le importa ni cumple la legislación y además le da igual pero tenemos estos dos grupos ¿no? el que cumple y el que cree en ella yo preferiría que después de ahí creiéramos más en esto mucho más ¿no? yo he estado ahora bueno llevo mucho tiempo trabajando en Asia últimamente Asia y África son los sitios donde más he estado trabajando por supuesto en Europa siempre estoy al loro de lo que está pasando y ayudando pero en el exterior y en Asia tú te encuentras granjas como esto o llamarle algo son granjitas ¿no? de muy baja bioseguridad de traspatio familiares alimentan los cerdos con residuos familiares o de restaurante no reciben compensación y a la mínima que tienen se está vendiendo rápidamente venta ilegal luego tenemos estas maravillas que son realmente impresionantes como sabéis en China el suelo es muy caro y no no se puede vender entonces la gente lo que hace es que alquila por unos años un suelo determinado entonces se lo dan por años muy largos entonces lo que hacen es construir en vertical entonces tienes granjas que realmente tienen un nivel de bioseguridad relativamente bueno están muy separadas de vida silvestre tienen un personal que es esta casita amarilla aquí que vive solo el personal aislado no va a la casa no sabe de la finca no sabe de ningún sitio y sin embargo tampoco tienen compensación lo cual imaginaros sacrificar todo esto aquí hay 350.000 es impresionante entonces ¿qué ocurre? ¿qué es lo que hacen? cuando tienen un foco bueno sacrifican ese foco limpian y desinfectan pero hacen una repoblación muy acelerada muy acelerada es decir realmente es una población tan acelerada que no pueden comprobar que realmente han limpiado y desinfectado adecuadamente con lo cual se reinfectan otra vez pero ¿qué pasa? que es que todo se vende y entonces realmente pues ellos no tienen ese problema es uno de los motivos por los que tenemos tanto virus circulando pero daros cuenta no siempre cuando uno parece que tiene medidas de bioseguridad las cumple o las cumple bien lo mejor que podemos hacer ¿cuál es? pues que cada uno de nuestros veterinarios que ayuda a nuestros granjeros le ayude le ayude a ese granjero a conocer los riesgos de su propia granja es decir ¿cuáles son los riesgos que tú tienes en tu propia granja? desde una de producción familiar a una de traspatio a una de las más tecnificadas es decir ¿cómo podemos realmente nosotros ayudarnos? lo primero definir cuáles son nuestros fallos de seguridad porque una vez que nos definimos podemos ver los que podemos realmente asumir y mejorar porque todo se puede mejorar entonces bueno pues aquí tenéis una granja cuya medida de inseguridad en la novia tiene posibilidad de que entre la vida silvestre sin ningún problema entonces para un jabalí una granja es como una discoteca es decir tiene bebida tiene comida y tiene chicas simpáticas y guapas con lo cual pues claro la posibilidad de que salten es muy muy elevada luego si tenemos jabalíes alrededor esto luego me lo contaréis porque ya os digo que no lo recuerdo pero garrapatas sí que sé que no teníais por lo menos de este tipo recuerdo que no eso es una suerte luego el calzado el calzado siempre tiene que ser de la explotación o sea no tener aunque el calzado esté sucio pero si es de la explotación está con sus microorganismos pero no dejar entrar a nadie con su propio calzado o con uno que dice que es limpio no siempre con el propio y luego hay que hacer una limpieza periódica los vehículos son un problema y el vehículo peor en la mayoría de los casos el del propio dueño de la granja que es el primero que no limpia ¿sabes? porque como es el dueño piensa a qué va a limpiar mirad estos son los puntos que yo he encontrado más digamos los que más se repiten ¿no? por ejemplo la localización de la explotación y su proximidad a otras granjas ¿cómo podemos valorar esto? pues es que es muy fácil son los puntos que deberíamos de valorar todos para saber nuestro nivel de riesgo en nuestra granja el primero la localización la localización de una granja es clave es clave si estamos cerca de otra granja y si esa granja además es un traspatio o es un pueblo donde hay de todo familias, etcétera pues es un problema evidentemente la calidad de la construcción y su facilidad para la limpieza y desinfección si tenemos un sitio donde realmente es imposible limpiar porque está muy mal construido con material fatal y con un mantenimiento penoso pues sabemos que ahí va a haber problema la presencia de animales silvestres esto es importantísimo o también de garropatas claro vaya de separación y cerramiento de entrada si tiene o no tiene un aparcamiento exterior es decir que los coches no entren hasta donde están los animales a saber de dónde ha venido ese coche registro de movimientos de entrada y salida esto es una cosa más que aconsejable porque así podemos hacer trazabilidad en el momento que tengáis un problema se puede hacer una trazabilidad muy grande y saber de dónde ha llegado ese posible contagio y a dónde habéis podido vosotros contagiar vestuario para cambio obligatorio de calzado al menos de calzado y lavado de manos con esas dos cosas sería bastante más suficiente de lo que parece para evitar que nos entre el virus con un visitante ausencia total de animales de perros ratas en fin las ratas no sabéis y los perros y gatos pues igual aunque sean mecánicos pero por supuesto que hacen mucho transporte zona de enterramiento para tener a los animales muertos y los purines ver qué hacemos con ellos y luego el material antimosca esto es muy importante sobre todo en verano de verdad que lo aconsejo sobre todo si hay cadáveres alrededor porque haya haya caza o hay algún animal silvestre si vosotros sabéis que hay un poco cercano poner inmediatamente antimoscas porque se os meten seguro seguro nosotros hemos hecho muchos estudios epidemiológicos nosotros nos dimos cuenta de eso porque efectivamente en verano teníamos un aumento mayor de brotes ¿por qué? y entonces acabamos viendo el factor mosca ¿no? granjas con poca o dura bioseguridad animales en libertad y traspatio estos son los problemas más frecuentes que se ven en las granjas granjas con poca o dura bioseguridad animales en libertad o total traspatio animales sin ninguna trazabilidad sin ninguna identificación alguna no sabes de dónde han salido de dónde vienen cuándo se compraron qué tienen falta de control del movimiento de animales y del movimiento de vehículos absoluta falta de desinfección de los mismos esto es otro de los grandes problemas insuficiente o nula vigilancia sanitaria este es un tema que ahora trataremos un poquito más la vigilancia sanitaria es fundamental ausencia de controles sanitarios aumento de animales con enfermedades crónicas que hacen que os hacen que os despistéis sobre un tema de PPA sobre todo cuando no estáis muy familiarizados en cómo identificar la PPA alimentación con residuos de alimentos humanos y entrada y salida de personas en las granjas sin ningún control porque esas personas que vienen a comprarte o vienen a ver o vienen no sabes de dónde vienen y más con sus zapatos esto es llevar mucho cuidado con eso luego tenéis que buscar un sitio evidentemente esto lo pongo no para que lo tengáis en vuestra granja o lo pongo como llamativo en las granjas tenéis que buscar un sitio donde podáis estudiar un animal porque si no es mejor que no hagáis necrosias es decir si vosotros tenéis una mortandad pero no podéis tomar las muestras de forma segura para que no haya derramamiento de sangre sobre todo o calzado que no podáis tener controlado es mejor que no lo hagáis porque realmente si lo tenéis la difusión que vais a dar es tremenda tremenda a una velocidad además bastante grande entonces buscar siempre un sitio donde podáis tener una necrosia generalmente un cubículo de plástico grande que no vaya a gotear nada y ojo mucho con la sangre y sobre todo si hay moscas llevar cuidado en hacer una necrosia porque va a ser tremendo buscar un sitio aseguro para ello y sobre todo cuidado con las botas y con las moscas vamos a hablar ahora un poco de la clínica la clínica en africana es complicada la clínica en africana es muy complicada porque no hay una sola forma clínica como os he dicho al principio hay virus muy virulentos virus de mediana virulencia y virus de muy baja virulencia con lo cual hoy día tenemos circulando todo eso eso es lo que yo quiero que vosotros penséis o sea no circunscribir ahora el riesgo al que realmente ahora tenemos en la república dominicana sino a lo que pueda volver a entrar en la república dominicana o en otro sitio entonces es muy importante que pensemos en eso no solo que pensemos ahora cómo frenamos lo de la república dominicana que hablaremos ahora de ello pero vamos a ver cosas que nos pueden volver a pasar entonces podemos tener formas agudas subagudas o podemos tener formas subclínicas incluso asintomáticas hoy día entonces los agudas y subagudas pues son generalmente aislados virulentos con una calidad muy elevada entre un 80 y un 95 incluso un 100% y algunas lesiones similares que puedan confundir la ppc pero que ahora os enseñaré podemos tenerlas en la mente para que cuando las veamos sospechemos primero que pueda ser africana y luego tenemos las subclínicas asintomáticas que son generalmente aislados menos virulentos con mortalidad muy baja o moderada portadores inaparentes a veces es decir animales que han sufrido la enfermedad y han sobrevivido a la misma la gente hace muchos años creía que eran cerdos resistentes y no lo eran eran simplemente cerdos portadores la mayoría de ellos todavía con virus capaz de infectar porque siempre quedaban en algún agrio linfático lesiones de piel y de articulaciones esto lo aprendéis ahora en unas fotos para que no se os olvide ¿qué es lo que vamos a ver? pues yo quisiera que os fijárais solo en algunos órganos ya no os digo en todo porque la africana lo primero que vamos a ver es hemorragia es decir vamos a encontrar en piel vamos a ver al abrir vamos a ver mucha hemorragia pero sobre todo tenéis que ir a mirar algunas cosas concretas y estas son las que hoy sobre todo me gustaría que entendierais primero la gran cantidad de ganglios afectados que va a haber en africana casi siempre hay muchos ganglios afectados con lo cual ese es un factor hay esplenomegalia en la mayoría de los casos una esplenomegalia significativa pero no en todos pero en algunos en la gran mayoría hay esplenomegalia también podemos tener petequias en el riñón vamos a ver algunas de esas lesiones aquí os he hecho un resumen incluso con porcentajes de lo que más sabemos a nivel del animal entero se ve como son cuadros si son agudos estamos hablando ahora de agudo si son agudos son animales con mucha fiebre y por lo tanto han tenido fiebre muy elevada y estamos ahí por encima de 40 y por supuesto 41, 42 42 de algo entonces bueno se le ve que han tenido todo este tema toda esta la piel absolutamente típica de cuadros febriles tanto en las orejas como en la piel en general sobre todo en el bajo diente si hay madres gestantes podéis ver abortos abortos que os pueden despistar con otra enfermedad pero si hay madres gestantes podéis ver abortos lo que se ve generalmente como os decía es la esplenomegalia generalmente no siempre pero generalmente lo que sí que se ve prácticamente siempre son ganglios linfáticos hemorrágicos congestivos estos se ven muy fácilmente solamente con que vierais ganglios algo de piel y el bazo o ganglios y el bazo ya tendría en nuestra cabeza que decir vamos a descartar africana la entrada luego además vamos a ver hidropericario vamos a ver hidrotoras vamos a ver líquidos porque evidentemente hay una transvasación líquidos muy grande fijaros aquí los ganglios cómo están es unas lesiones muy características aquí veis otra vez lo mismo piel otra vez cuadro febril elevado ganglios hemos visto petequias en riñón hidrotoras y hemorragia intestinal las hemorragias en general las vais a ver al abrir porque va a tocar prácticamente muchos muchos órganos luego tenemos ganglios ganglios fijaros como insisto en los ganglios bazos que a veces no son tan claros porque no están tan oscuros pero porque no son lesiones patognománicas son lesiones indicativas pero muy muy indicativas sobre todo si vosotros veis muchos ganglios afectados y estáis viendo o un bazo o un riñón es que no tenéis que dar más vueltas hay que despejar que no es africana o clásica eso tendríamos que hacerlo así las penomegalias se ven un noventa y tantos por ciento es mucho los ganglios también muy elevados como os digo aquí tenemos otro tipo de bazo hidrotoras que os he dicho veis esto esto es muy frecuente en africana muy muy frecuente la hepatomegalia también la hepatomegalia es otra de las cosas pero bueno esto es menos un 88 aquí tenéis el pulmón afectado veis que no muy elevado un 70 o casi un 80 pero es muy frecuente también encontrarlo por eso mucha gente mucha fuente se confunde con problemas respiratorios y piensa que la africana es un problema respiratorio ve algunos ganglios piensa incluso en que sea circovirus es decir se montan muchos líos cuando lo lógico es que si tú ves unos ganglios tan infartados y tan hemorragicos como los que hemos visto una lesión en pulmón así un vaso un poco esplenovegálico pues tengáis que primero de todo pensar en africana porque es la ampliadora enfermedad que nos puede entrar a un país libre esa es la realidad el hidropericardio como os digo también frecuentemente luego hemorragias intestinales ya las habéis visto antes aquí a nivel pero ya abierto todavía se ven mucho mejor petequias en riñón que también lo hemos visto y estas son ya más lesiones de tipo crónico fijaros que lesión se ve se ven artritis se ven artritis animales con problemas de inflamación de las articulaciones que si generan degeneran mejor dicho pues aparecen de este tipo luego pequeños como picotazos en la piel es una una situación muy crónica ¿no? son lesiones en piel con articulaciones problemas crónicos con muchos inmunocomplejos muchísima cantidad de inmunocomplejos estas son enfermedades que se han visto se vieron en Portugal y España en los 60 y que actualmente se están viendo en China otra vez en algunas en algunas explotaciones ¿qué muestras son las que tenemos que enviar al laboratorio? pues siempre muy importante sangre y suero fundamental ganglios si tenéis ganglios afectados mucho mejor bazo fundamental pulmón seis lesiones riñón si veis petequias y luego podéis hacerlo con fluido oral también el fluido oral en africana lo pusimos hace tiempo a punto y va fenomenal y también en heces estos son cuando hicimos fluido oral y en heces también son dos sitios donde fácilmente se encuentra africana pero lo mejor sangre y suero ganglios bazo pulmón riñón fluido oral y ese es fundamental en cuanto a las técnicas y cómo funciona las técnicas de africana de laboratorio esto ya sé que la mayoría de vosotros no sois de laboratorio pero realmente necesitamos que un laboratorio nos ayude y seguro que hay gente de laboratorio hoy entre los invitados y es muy importante que recordemos esto primero las técnicas de laboratorio que hoy día funcionan funcionan perfectamente para los 24 genotipos es decir no hay duda ninguna que sea cual sea el tipo de virus van a funcionar van a funcionar tanto las PCR que sería digamos la primera la primera técnica que tenéis que disparar y seguida de anticuerpos una PCR negativa no significa que no sea un anticuerpo positivo entonces ¿por qué? porque puede ser ya muy tardío ahora lo vamos a ver ahora vamos a ver una clave con lo cual tenéis que tener al menos al menos tenéis que tener dos técnicas de laboratorio disponibles bien o bien PCR bien sea convencional o bien en tiempo real y una serológica en serológica la mejor que podéis hacer es el ISA porque es una técnica que la pusimos a punto en el año 1978 precisamente estuvimos en el 79 ya llevándola a todos lados el western block también nos vale la inmunofluorescencia la inmunoprosidasa pero en fin estas dos yo creo que son las más sencillas hay kit comerciales el kit de la OIE también es decir tenemos muchas formas de poder hacerlo ¿no? ¿por qué ahora esto que yo os digo que no hacer solo un solo diagnóstico? pues os voy a contar porque fijaros esto es típico de africana y es muy importante que lo recordéis la africana cuando empieza generalmente hay un proceso virémico largo la virémia dura tiempo no excesivamente pero dura tiempo pero desde luego el anticuerpo no va a tardar va a tardar como mínimo entre 7 y 12 días en tenerlo a veces un poquito más entonces si nosotros tenemos una PCR positiva pues posiblemente podamos tener un anticuerpo negativo pero si tenemos una PCR negativa tenemos que asegurarnos que no tenemos un anticuerpo positivo ¿por qué? porque en la sangre es probable que ya no haya virémia pero esos animalitos que han tenido virémia seguro que mantienen el virus en ganglios linfáticos luego por lo tanto este diagnóstico es fundamental porque usamos que son patrones en el tiempo si vosotros llegáis a un sitio y la virémia los anticuerpos están positivos de momento ya pensar que estáis tarde que habéis llegado como mínimo como mínimo con 7 o 10 días de retraso que la virémia seguirá siendo positiva en ese tiempo pero llega un momento que la virémia baja no desaparece fijaros porque luego hay virémias intermitentes esto es en las situaciones de enfermedades que llevan más tiempo por eso el primer si hay cuadro clínico un cuadro clínico claro la primera técnica PCR sale positiva PCR clarísimo ahora vamos a poner anticuerpo para ver cuánto tiempo lleva esa infección ahí porque el anticuerpo te va a decir el tiempo que lleva con lo cual vas a poder saber toda la trazabilidad de ese foco a dónde ha podido ir en los movimientos que haya tenido esa granja en ese periodo de tiempo por eso son tan útiles los dos que no podéis hacer los dos pues tenéis que hacer por lo menos los dos cuando una PCR te salga negativa todavía sospecha de una africana aunque sea muy tardía es decir crónica o que se detecta muy tarde en vuestro sitio fijaros cómo esto cambia cuando pasa el tiempo al pasar el tiempo ocurre lo contrario ocurre lo contrario si vosotros queréis hacer una vigilancia de residuos virales en una zona es decir de animales que han podido sobrevivir a la enfermedad pero pueden ser portadores la técnica de máxima utilización ahí sería el ELISA porque es la que te va a dar realmente que aquel animal estuvo infectado y por tanto tú debes de pensar que si estuvo es muy probable que siga siendo portador obtenga virus en alguno de sus cambios infácticos por lo cual es muy importante que tengáis esto claro en los sistemas de vigilancia y nosotros tenemos vigilancia muy temprana y vigilancia tardía vigilancia cuando queremos ver qué ha pasado en una zona si ha quedado animal de residuo en círculos más lejanos del foco inicial acordaros esos animales puede que no te salgan virémicos no te puedan salir PCR pero tienen picos intermitentes de virémia que es suficiente para que te estén eliminando y generando problemas acordaros de esto dos tipos de circunstancias la más rápida cuando tenemos clínica claramente PCR si sale negativo PCR hagamos anticuerpos siempre para estar más tranquilo aunque salga la PCR positiva si haces anticuerpos también te va a decir el tiempo que lleva esa infección ahí porque las epidemias son muy largas en africana entonces eso es importante pero si vas a estudiar en una zona en la que no hay clínica pero ha habido pensáis si queda ahí restos o no es anticuerpos lo que hay que ver porque si no perderéis animales que puedan ser portadores del virus de africana ¿qué muestras? ya hemos hablado de las muestras ¿qué técnicas? bueno pues las técnicas fundamentalmente que usamos son PCR hay dos tipos de PCR está la PCR convencional bueno dos tipos técnicamente la convencional y la de real time y dentro de real time tenemos dos una que es la de King y otra que es la UPL que es mucho más reciente y muchísimo más sensible y estas dos pues bueno se puede hacer cualquiera de las dos nosotros hacemos más UPL pero también hacemos mucho King y la convencional ya hace tiempo que no la hacemos desde el punto de vista serológico pues tenemos cantidades de serológico tenemos por supuesto el ELISA el ELISA OIE es el primer ELISA que yo monté hace muchos años que después lo pasamos a la OIE bueno es la misma técnica con antígenos más modernos que hemos ido modernizando pero es la misma el primer ELISA que hicimos y le hemos puesto OIE porque bueno fue como una deferencia hacia la OIE y luego comercial porque realmente hay varios kits comerciales hoy día que funcionan bastante bien en caso de duda o que tengáis duda en alguno hay dos técnicas que son muy sensibles que son la inmunoperoxidasa que ahora la veremos y el western blood bueno creo que lo he señalado antes hace un momentito esto es lo que al laboratorio me hubiera mucho gustado hablar con mis colegas del laboratorio pero obviamente pues como os digo por causas que de luego no han sido mías pues no he podido estar con vosotros la PCR convencional como sabéis se revela en genes la real time se hace en el momento exacto cuando un positivo empieza a saltar pues empieza a saltar y entonces tú puedes ver cuantificar porque cuanto más rápido es el salto más cantidad de virus hay con lo cual las CT que es lo que medimos aquí las CT los ciclos en los que salta el virus cuanto más por ejemplo en este ejemplo que os pongo aquí pues este tiene bastante más virus que este de aquí ¿os fijáis? entonces eso también ayuda mucho a entender en qué momento está el animal ¿no? y también para ver si es muy virulento o de baja virulencia no voy a entrar en las técnicas porque la mayoría de vosotros no sois de laboratorio está en la UPL está se ha montado aquí en España es una técnica de mucha sensibilidad es una técnica sencilla también para hacerla si queréis las técnicas o si el laboratorio quiere que os mande todos los protocolos de esto con mucho gusto los mando ahora vamos a ver qué hacemos en una granja positiva porque a mí esto también me preocupa mucho y me vais a decir bueno José ¿por qué te preocupa la granja positiva? me preocupa mucho porque he visto muchos focos secundarios salidos de un mal tratamiento en una granja positiva muchos pero muchos ¿por qué? pues porque no se ha llevado cuidado porque había mucha gente allí que no controlaba y los zapatos no se cambiaban la ropa porque siempre va a ir el típico tío del cigarro que vaya a acercarse a ver qué ve en fin por muchos motivos que podríamos hablar luego pero entonces la primera cosa obviamente comunicación de la inmovilización la primera sospecha que tenéis inmovilización hasta aclarar la situación ¿no? y por supuesto vamos a ver es positiva ya establecimiento de una zona positiva tenemos que sacrificar el animal esto del sacrificio de animales lo vamos a ver ahora un poquito con mucho detenimiento ¿pero por qué? porque aquí también se cometen como os digo errores que producen efectos secundarios graves ¿no? luego ¿qué hacer con los animales? vamos a verlo un acta de taxación una encuesta epidemiológica inmediata rápida para saber dónde han salido cosas de esa granja también qué ha entrado pero también sobre todo nos preocupa el foco secundario dónde han ido canales dónde han ido animal vivo qué camiones han ido todo ese tipo de cosas y luego el acta de limpieza y desinfección hay un manual práctico que revisamos hace un par de años y que está muy bien que también os lo puedo mandar no para que copiéis sino para que os dé ideas acordaros que lo que se hace en un país no necesariamente puede transmitirse a otro país porque son países diferentes y tenemos diferentes medios y muchas cosas diferentes luego viene el tema de repoblación el tema de repoblación a mí me preocupa enormemente porque estoy viendo en Asia tantas reinfecciones por una mala repoblación que me preocupa enormemente entonces cómo hacer el sacrificio y llevar cuidado cómo hacer la limpieza y desinfección cómo hacer una repoblación con animales centinela cuántos animales centinela etcétera etcétera ¿qué pasa esto? pues que para repoblar adecuadamente y con las medidas de seguridad nos lleva mucho tiempo la gente no quiere perder tanto tiempo entonces lo hace mucho más rápido y por lo tanto más inseguro esto ahora lo veremos con más detenimiento ¿cuáles son los métodos de sacrificio que tenéis? ahora mismo que estáis usando la verdad es que no he podido hablar con hermano no he podido no he podido cambiar impresiones de cómo va la misión y nada de eso pues la verdad es que no lo sé pero bueno voy a entrar a analizar un poco por encima todos los cerdos de la granja tienen que ser sacrificados al ser posible a la mayor brevedad y sobre todo con la mayor bioseguridad acordaros que generalmente la bioseguridad es baja en estos casos y bueno en muchos sitios cada vez más se está usando el CO2 en las explotaciones en las que se puede inyectar CO2 y cerrar las ventanas etcétera pero luego el problema es que hay granjas que si el CO2 está en una granja con muchos digamos con muchos cunículos pues el problema es que obviamente no puedes luego retirarlos y en fin tiene todo ventajas y desventajas que ahora analizaremos lo que más me preocupa de todo ya os lo he contado pero lo reitero en un sacrificio hay mucha sangre mucha mucha y cuando hay mucha sangre hay mucho virus y cuando hay mucho virus hay muchos efectos secundarios o sea focos secundarios acordaros de ellos el salto del CO2 es una de las cosas que se utiliza aquí en Europa cada vez más luego por supuesto tenemos la cremación que es un tema que aquí está prohibido en Europa pero que muchas partes del mundo lo está y sobre todo si hay una emergencia pues no hay más remedio luego tenemos el enterramiento que aquí lo importante en el enterramiento es que tienes que tener la maquinaria lo antes posible desinfectarla bien antes de que vaya a otro sitio y el agujero donde hayamos hecho el agujero que sea lo más impermeable posible y si no logramos que sea impermeable por lo menos ponerle un plástico para que esa impermeabilidad sea la máxima que podamos del exiliado que va a haber de los cadáveres y por supuesto con respiradero es fundamental el respiradero para evitar explosiones extrañas también el rendering es otra de las técnicas que se utiliza mucho aquí yo no sé si tenéis ahí rendering o no en el rendering lo importante es que si usamos rendering acordaros que cuando hayamos ya decidido llevarlo a una planta concreta esa planta es la que se dedica para toda la zona para toda la zona ¿por qué? porque solo la podemos usar no para otros clientes sino solamente para animales infectados con lo cual cuando esto nos ha ocurrido a nosotros lo que hemos hecho ha sido pagarle un rendering que todos los tiempos esté solamente para lo que va a ser el sacrificio sanitario y dejar los otros rendering para las zonas libres o sea que el mismo rendering no usarlo salvo para la misma los mismos animales que puedan estar infectados la reinfección es muy importante y se produce mucho ¿por qué? porque hay una mala desinfección y unos malos protocolos de desinfección esto también si queréis luego hablamos y si necesitáis que os pase algo fenomenal esto es como normalmente se hace ¿no? cuando hemos limpiado y desinfectado nos queda saber que hay virus o no hay virus para eso lo mejor son los lechoncitos son nuestros mejores detectives privados entonces lo que hacemos es reintroducir centinelas obviamente negativos a PPA obviamente no con libertad de movimiento no que vayan que se puedan mover sabéis que son muy curiosos los cerditos se pasearán por todos los sitios que vayan por todos los sitios luego tengamos muestras tras 45 días después para ver que esos centinelas no tienen ni virus ni anticuerpos porque puede ser a veces que la PCR te sale negativa pero ya puede haber algo de anticuerpo porque hay muy poca infección por eso hay que hacer las dos cosas ¿no? PCR y anticuerpos si los resultados son negativos ya dejamos un lleno parcial un lleno parcial parcial no total parcial en este lleno parcial haremos también toma de muestras para asegurarnos que después de 10 días 12, 14 dos semanas como mucho pues no se han reinfectado en las zonas fijas donde han estado y ya entonces podríamos pasar a rellenar la granja en su totalidad este es el sistema que usamos aquí nosotros y bueno es un sistema que nos da mucha seguridad cuando hemos tenido algún foco de este tipo de cualquier enfermedad del porcino es el que hemos usado el CO2 también este es el manual que os digo que bueno luego hablamos si queréis lo mismo que técnicas protocolos lo que queráis voy a dedicar un poquito de tiempo a los simulacros tenemos cantidad de simulacros yo los habría llevado si hubiera podido verlo aquí no los he puesto porque si ponemos vídeos nos vamos muy lejos pero tenéis en la web nuestra en sanidadanimal.info tenéis cantidad de simulacros que podéis hacer vosotros mismos en el ordenador o que hemos hecho en granjas en las que hemos simulado una enfermedad para ver cómo responde tanto los servicios oficiales como los veterinarios privados etcétera es decir hemos hecho para que todo el mundo se quedara retratado en ese tema y os puedo asegurar que hemos mejorado enormemente nuestros protocolos de actuación haciendo simulacros reales semireales nosotros lo que hacíamos era simularmos la enfermedad en una granja concreta solo el ganadero sabía que estábamos en una simulación él hacía todas las llamadas como si tuviera un foco de verdad iban llegando los diferentes actores estudiábamos tiempo de tardar estudiábamos qué material traen cómo son qué muestras cogen cómo hacen todas las actuaciones y la verdad es que hemos mejorado muchísimo nuestros propios sistemas entonces bueno esto quiero que sepáis que lo tenemos y que si también os interesa por un vaso mira por ejemplo aquí estamos simulando una fiebre actosa la simulamos con un jabón en fin ya os contaría también si queréis cómo simulamos diferentes enfermedades simulaciones auténticas todas con bienestar animal es decir sin hacer daño ni inoculación luego siempre se da una rueda de prensa en la zona donde hemos hecho el simulacro porque hay tanto periodista preguntando que mejor contarle que ha sido un simulacro etcétera así qué va a pasar con la PPA en el futuro pues es evidente que se va a seguir extendiendo en Europa no hemos sido capaces todavía por lo menos en la Europa bueno en ninguna Europa ni en la Europa del Este ni en la Oeste hemos logrado frenarla todavía fundamentalmente en la Unión Europea por los jabalíes y en Asia pues como os digo no solo se ha extendido enormemente sino que ahora hay una patología y una problemática mucho más compleja podrá haber un salto al continente americano esto lo teníamos previsto que podría haberlo y de hecho ya lo ha hecho es decir esto no es que lo haya puesto ahora os prometo que realmente nuestros estudios de epidemiología ya nos lo contaban que podía ocurrir ¿por qué? porque sabemos que hay mucho material infectivo yo no sé si ya sabéis el origen de la infección en la República Dominicana pero sería bueno que luego si queréis hablamos de ello ¿quién suplirá las necesidades de China? bueno como sabéis los chinos ahora dejaron de importar ¿por qué? pues porque muchos ganaderos chinos están vendiendo es decir no quieren vivir en este sistema porque ven que hay muchos problemas ahora entonces por un lado eso por otro lado se está comercializando como os digo mucho material en fin que no tendría que comercializarse entonces bueno han bajado las exportaciones pero eso no no podrá durar mucho de momento el cerdo pues ha subido de precio allí y perdón y luego pues la pregunta que se hace es ¿para cuánto los chinos se recuperarán? pues por lo menos nosotros en el modelo que le hemos calculado van a tener entre 7 y 10 años en recuperarse del lío tan extraordinario que tiene lo malo de todo eso no es el lío que ellos solo tengan sino el lío que nos pueden meter a los demás ahora hablemos de vacuna un poco yo no sé cómo ve de tiempo Jessica ¿cuánto me dejas más? porfa Jessica ¿dónde está mi Jessica? se ha dormido Jessica bueno alguno me puede decir cuánto nos queda que es que no tengo yo aquí el reloj a mano nada no me decís nada se ha dormido a todos bueno pues nada vamos a hablar un poquito de vacuna vale estamos cada día más cerca de una vacuna de hecho yo he escrito hace poco un trabajo que dice pasando del sueño o sea de la ilusión a una realidad cada vez más cercana esta es una de las últimas publicaciones que tenemos y queréis leerla en este siglo se ha adelantado mucho en conocer mejor los genes relacionados con la violencia lo cual nos ha permitido hacer cepas atenuadas cepas más atenuadas por eso las vacunas atenuadas de forma natural o de elección son hoy día las candidatas más importantes para una vacuna todavía sabemos un poco y esto aquí me da mucha pena a mí de los genes responsables de la respuesta inmune pero sí que sabemos que el virus cuando entra lo primero que hace absolutamente es inhibir la respuesta innata esto lo tiene tiene un mecanismo de inhibición de la respuesta innata y presentar muy muy importante muy potente tenemos que aprender más sobre los genes positivos los tipos de vacunas que se han intentado son todos vacunas inactivadas se han hecho ninguna funciona vacunas atenuadas se hicieron incluso en los años 60 este es el primer bote de la vacuna que se hizo en España que la hizo mi maestro profesor Sánchez Botija pero presentaba reacciones adversas de tipo inmunopatológico se dejó de hacer porque no se sabía mucho hoy día hemos aprendido demasiado ya las desubulidades nunca es decir con proteínas solo con proteínas nunca han producido protección porque realmente no encontramos que proteína sería la que induce anticuerpos neutralizantes como os he dicho las vacunas de DNA tampoco producen y las vacunas de elección de genes que serían vacunas atenuadas son otra de las posibilidades es decir que si os fijáis en este año lo que más se ha publicado estos son artículos revisados para que veáis lo que más se ve como futuro son vacunas atenuadas o bien vacunas atenuadas de forma natural que son las que nosotros nosotros usamos dos tipos atenuadas de forma natural pero que también podemos deleccionar más si digamos que tenemos efectos secundarios cosa que estamos trabajando en largo plazo de momento las cosas no requieren de delección pero estamos trabajando con la fórmula también de potencial de leccionadas luego vacunas atenuadas por fases que es la que se da un poco menos y luego vacunas de leccionadas genéticamente que este año ha sido la locura y es lo que ha llevado también a los chinos a embarcarse aquí las vacunas atenuadas naturalmente generalmente inducen una protección más amplia porque han estado con varios virus las de leccionadas genéticamente es decir el animal ha tenido el virus porque ha visto varios tipos de virus ¿no? mientras que las de leccionadas genéticamente generalmente vienen de virus virulentos muy virulentos que quedan atenuados y que protegen todavía se está estudiando qué nivel de cross protección tiene nosotros también estamos valorando ahora ese tema esto es el siglo XXI lo que se está haciendo en este momento nosotros hemos hemos tenido la suerte de aprobar de pasar una 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 llamada que hizo la Unión Europea para financiar un solo proyecto para vacunada africana tuvimos la enorme suerte de que fue el nuestro la verdad es que presentamos un proyecto maravilloso con tres candidatos diferentes tanto para cerdo de México como para jabalí el proyecto es de cuatro años empezó en el 2019 está financiado por 10 millones de euros que es una dotación importante en investigación en sanidad animal y está formado por un consorcio con 14 países porque necesitamos muchos países realmente trabajando en la vacuna estamos solo 5 países pero necesitamos países de dentro y de fuera de la Unión Europea para hacer ensayos con variantes de los virus circulantes entonces ahora mismo somos 16 socios de la Unión Europea los que estamos todos con gran experiencia en peste porcina y dos empresas MSD que como sabéis es una enorme importantísima empresa en vacunas y en diagnóstico porque ahora veréis que ofrecemos la vacuna más un método de diagnóstico DIVA la lleva Ingenasa que es otra empresa española esta española es muy importante en diagnóstico pero también tenemos partner o sea compañeros que no son de Europa de la Unión Europea como son dos institutos chinos un instituto ruso y uno en el IRRI que seguro que lo conocéis en Kenia donde vamos a hacer los ensayos de las vacunas en vida silvestre que es muy importante porque sería la única forma de acabar realmente con este círculo que os he contado que tenemos ahí ¿no? Doctor José Manuel nos quedan unos 10 minutitos más para continuar con las preguntas porque realmente ya estamos llegando casi al final Ah pues entonces no yo voy a cortar porque lo que más me interesaba era las preguntas ¿cómo no me has avisado? No es que teníamos los micrófonos bloqueados entonces por un segundo no pudimos hablar Voy a decir que estamos trabajando mucho con lo de la vacuna en jabalíes que es la que más adelantada tenemos porque es el problema principal que tenemos en Europa tenemos en nuestras facilidades en nuestra facultad unos medios formidables incluso para jabalíes que juegan bueno no tengo mucho para contaros también estudiamos la posible transmisión de si un jabalí vacunado puede pasar la vacuna o no a los domésticos hacemos el estudio así 40 días 2.636 pesos eso sí que es amor y no otros en fin os contaría muchas cosas tenemos una protección del 92,86% y bueno los resultados que tenemos me los salto y termino con esta ¿qué queremos hacer? realmente pues lo que queremos hacer es cambiar el color del mundo cambiar a este pobre cerdo que va con peste porcina por un mundo por un mundo libre con la vacuna de africana y eso ha estado lo que quería decir os dar las gracias de nuevo este es a mi equipo también porque son los que me ayudan muchísimo este es el equipo PPA yo tengo dos equipos el PPA y el COVID estos son PPA y bueno pues son geniales a la OIE que siempre ha apoyado nuestro laboratorio siempre estaré siempre agradecido a BACDIMA a la Unión Europea por financiarnos tan fenomenalmente muchas de nuestras investigaciones en africana ya sabéis un mundo libre de africana así que vamos a las preguntas sin más porque realmente Erika no te lo creerás pero yo lo que quería era contestar preguntas no pasa nada si nos quedamos un poquito más ¿no? sí no pasa nada era importante pues oír todo lo que usted tenía para contarnos pero entonces ya vamos a pasar las preguntas adelante José perfecto muchas gracias doctor excelente presentación un aplauso virtual por semejante conocimiento y gracias por compartirlo con nosotros nuevamente quiero presentarles a la autora Erika Calderón que oficialmente no lo hemos hecho hasta ahora que va a estar moderando las preguntas Erika al igual del ICA al igual que la FAO la OIE y OIVSA hemos creado una alliance ¿no? una alianza para trabajar juntos de ahora en adelante y estamos tratando de continuar promoviendo esta colaboración del grupo para traerles esta información y continuar ayudando a la región que tanto necesita de este apoyo y de esta ayuda y con eso pues dejo la palabra a la voz a Erika gracias muchas gracias José vamos a ir por favor los insto a que vayan haciendo sus preguntas a través del chat ya tenemos algunas vamos a iniciar con María Ignacia Apel que pregunta doctor ¿cuál es el riesgo de aplicación de purines y el uso de compost? es una pregunta muy interesante porque efectivamente puede quedar virus entonces lo que nosotros hacemos es que lo mantenemos durante 40 días tenemos una una especie de digamos de vamos diría yo de encierro como si fuera con el COVID que nos han tenido todos ahí encerrados pues encerramos eso para asegurarnos que no queda virus activo activo porque el resto de PCR probablemente podáis ver pero activo no entonces es así la mejor forma esa es una de las mejores formas gracias doctor tenemos otra pregunta de Mario Grullón pregunta ¿se conocen efectos a la salud en humanos por consumo de carne infectada? no no todavía pero fíjate tú yo digo que no todavía porque todo dependerá de la cantidad que uno coma imagino no lo sé la verdad es que no tenemos receptores claros para la replicación del virus de africana es decir nuestros receptores no entra el virus no entra en macrófagos en macrófagos humanos pero pero como todo depende de lo que comamos quiero decir de las dosis entonces yo creo que en eso hoy por hoy nunca hemos tenido un caso yo creo que nunca lo va a haber porque siempre son dosis pequeñas daros cuenta como nosotros no amplificamos podemos estar tranquilos pero si además de los animales con poquito ellos amplifican y si que generan un problema nos pregunta Julio Urzúa excelente presentación doctor tengo una pregunta ¿sabe si se afectó el estudio filogenético del o los aislados virales y cuál fue el resultado? yo no yo no lo tengo yo no tengo el estudio es que como sabéis no me no me pude finalmente unir al equipo estuve trabajando con ellos antes de que salieran durante el camino ya no y no sé cómo ha sido el resultado no me han pasado ese dato pero probablemente Hernán pueda contarlo que él seguro que ya lo tiene o creo no lo sé igual no lo tiene tampoco Hernán y le pongo en un compromiso así que no le pregunto no gracias doctor gracias doctor gracias a ti usted sabe mejor que nadie doctor que cuando uno está haciendo una misión no dicen hasta el final así que yo dejo al país si quiere contestar esa pregunta por favor alguien del país del servicio veterinario brillante contestación Hernán muy bien alguien quiere contestarla adelante si no pasamos con la próxima pregunta perdón nos pregunta Patricia Jiménez de la FAO ¿cuánto tiempo se tiene para esperar para colocar los animales en tinelas? ah ok esto es de parte del señor Uciel Durán nosotros terminamos la limpieza la desinfección dejamos que esté todo seco si a veces son dos días porque tiene que estar seco no puedes dejar meter animalitos cuando todavía está húmedo y no ha actuado bien el desinfectante una vez que está seco son dos tres días normalmente ponemos el primer grupo son exploradores realmente porque los lechoncitos son muy curiosos y se pasean por todo pero tienes que tenerlos en libertad no en corral en libertad yendo por todos los sitios de la granja y eso es como lo tenemos ahí los tenemos bastante tiempo para ver si se infectan y por supuesto con monitoreo continuo de fiebre y vemos siempre al final de esas tres semanas cuatro si realmente tienen anticuerpos o PCR positivo Nos pregunta el doctor Gregorio García ¿Cuál ha sido su experiencia en erradicar la peste porcina africana en un país o zona sin realizar despoblación total? Sin despoblación total bueno nosotros la hicimos en España sin despoblación total en Portugal sin despoblación total en Cerdeña que está ya limpia aunque todavía no nos han puesto de acuerdo en declararla porque han cambiado el gobierno en fin bueno las historias de estas que pasan lo hicimos sin despoblación total es decir despoblación total es todo muerto no solamente las granjas que eran positivas se despoblaban y se volvían a repoblar en su momento pero no una depoblación total de país en todos esos países que hemos estado lo hemos hecho sin repoblación total nos pregunta Francesco Manetti excelente presentación el uso de respiradores para las fosas de mortalidad no estaría contraindicado por diseminación quizás por vectores es que tienen que ser una forma especial de colocarlas ya entiendo por qué lo dice pero si tú no pones respiraderos tienes una explosión entonces tienes que olvidar que no puedes cubrir animales todo con sosa que lo ponemos con sosa cáustica no puedes dejar sin un respiradero el respiradero el virus no sale por ahí pero tiene que ponerse de una forma que tampoco sea digamos muy visible pero si no lo pones tienes una explosión porque se van generando gases y al final explota y eso hay que llevar mucho cuidado con ello hay más riesgo de explosión que de contaminación es lo que le he querido resumir así listo gracias nos dice Laura que muchísimas gracias por compartir el conocimiento por favor puede ahondar y darnos su opinión de la estrategia de despoblación parcial que se está usando en China es muy mala la despoblación parcial en China es muy mala y yo la verdad es que yo al principio cuando he visto granjas porque he estado con empresas super buenas y con una gran tecnología no he pensado cómo puede ser que no sean capaces de hacer una despoblación bien hecha es un problema de tiempo para ellos y sobre todo de que se vende todo es decir allí no tienen no tienen el sistema de control tan grande que tenemos en otras partes que no podemos comercializar animales positivos cosas de ese tipo o que no te lo permiten entrar en mataderos entonces ¿qué pasa? para ellos es mucho más o sea es tanta la necesidad de proteína que tienen y de carne que no pueden permitirse el lujo de esperar sabiendo que si entra algún animal infectado va a colar sin ningún problema ¿no? de ahí el problema que tenemos de tanto material contaminado no sé si me habéis entendido ¿eh? sí perfectamente vale gracias doctor este esta es su opinión ¿de qué tan riesgoso es la transmisión en República Dominicana con la presencia de mosquitos moscas y garrapatas? yo no sé si tenéis garrapata blanda no sé si tenéis garrapata blanda eso no lo sé si la tenéis la verdad es que no me acuerdo y tampoco la población de jabalíes que tenéis eso si alguien me lo puede decir pues me vendría bien pero yo ahora mismo eso no lo sé en cuanto a a qué riesgo hay dentro de de República Dominicana tampoco he podido valorar la situación no tengo ni idea de si se detectó rápido si había más focos si no es que no no he estado en contacto con con el equipo y estando Hernán ahí que tampoco a lo mejor puede contarlo por lo que él dice que es una cosa del país pues no sé creo que no podemos contestar yo no puedo contestar listo no sé si Hernán quiere agregar algo a eso o no no sé mira me gustaría de verdad y bueno aquí hay harta gente del país del continente que yo creo con confianza alguien del país no sé si está Wendy a lo mejor puede contestar no sé si está por ahí que es la jefa de epidemiología Wendy creo que no está por ahí o el doctor no no está vamos a continuar con las preguntas gracias Hernán ya nos preguntan qué opina usted o recomienda sobre el realizar pools de muestras para PCR son posibles el tema está en qué tipo de pool es decir puedes hacer de tres de cinco no más nunca nunca más tres es lo máximo que yo recomendaría es decir se pueden hacer pools pero si un pool de 20 no lo hagas sabes lo que te digo nos preguntan que cuáles son las muestras a tomar de jabalíes muertos el jabalí muerto como los cerditos sabéis que siempre tiene una cámara que tú puedes con una jeringa por el ojo sangrar entonces si no está muy pasado podemos sangrar ahí y obtener no mucha sangre pero suficiente para un diagnóstico en el ojo esa es la mejor que se puede hacer porque ponerse a abrir un jabalí no es recomendable lo mejor que nosotros decimos es si es un veterinario oficial puede sacar sangre y ir ganando tiempo pero lo mejor es recoger el animal en unas bolsas de plástico y llevarlos al laboratorio oficial porque si se ponen ahí a abrir y a sangrar y a montar lío es casi peor que no hacer nada entonces se puede hacer con una sangre porque eso sí que no levanta sangre en el ojo si saben pinchar en el ojo es formidable pero si no mejor estar quieto llamar al servicio o ponerlo en una bolsa de plástico y llevarlo esto es lo que aquí en España recomendamos en toda Europa lo tenemos igual por ejemplo nos ayudan mucho montañeros personas que hacen paseos lo que nos hacen es geolocalizar donde lo han encontrado y va un sistema lo recoge y lo lleva a los laboratorios para evitar porque si no un jabalí que está todavía no comido y es positivo si nosotros dejamos sangre va a llamar más y entonces vamos a infectar a lo mejor a 30 o 20 jabalíes más y eso es una multiplicación que no es buena y además es muy peligrosa con lo cual o es un veterinario bueno que saca sangre del ojo y no manchará más o bien lo mejor es llamar y recogerlo y llevarlo una bolsa de plástico muchas gracias doctor hay bastantes preguntas así que pues vamos a eso la otra pregunta es ¿cuál es la probabilidad de infección de los cerdos domésticos por contacto directo de cerdos salvajes o jabalíes que circulan alrededor de las granjas intensivas? es alto porque normalmente no circulan alrededor como os he dicho son auténticos bares o discotecas para ellos ellos acabarán entrando no te quepa la menor duda porque bueno es una cosa como muy atractiva ¿no? hay comida hay bebida hay chicas guapas pues ellos van a intentar entrar y de hecho entran y en el momento que entran pues ya hay contacto y en el momento que hay contacto es fácil la infección de hecho en Europa estamos teniendo mucho contagio por jabalí mucho mucho la siguiente pregunta sería ¿cuál sería su recomendación para el manejo de la basura de puerto y aeropuerto? yo creo que lo mejor es destrucción o por lo menos por calor si se va a reutilizar hay países que la reutilizan por ejemplo Japón utiliza mucho basura de restaurantes de restaurantes etcétera entonces lo que hacen es que tienen unas unidades para inactivarlas y después usarlas pero sin inactivación por calor no se puede utilizar porque tú no sabes de dónde vienen esas basuras y como te digo va a haber mucho alrededor hay de hecho mucho ya o sea tratarlas por calor o no ponerlas eso es lo mejor ahora mismo esto esto es un comentario en el caso de Sudamérica y sabiendo las vías de introducción esperaríamos el ingreso de una cepa de alta patogenicidad considerando la susceptibilidad de los cerdos es un comentario es que ahora mismo lo más probable hasta hace poco lo más probable era que entrara una de alta virulencia ¿por qué? pues porque realmente era lo que más circulaba pero con la situación que os he contado de Asia con las vacunas que han hecho los problemas que están teniendo con cepas que se han atenuado probablemente porque esa vacuna no ha sido capaz de controlar la cepa que había pero ha generado una nueva variante de menos virulencia con esas de menos virulencia vamos a tener riesgo todos de que pueda entrar una cepa de baja virulencia de hecho en China no todas las que se ven ahora en las granjas son de alta virulencia hay también de baja virulencia que son más confusas para el diagnóstico clínico o la sospecha clínica y que hay que estar mucho más atento entonces yo no sé qué basura llegará ahí no lo sabemos ahora mismo yo creo que tenemos que hacer todos un llamamiento a la población y a las autoridades para decir que el riesgo es mayor por la cantidad de alimento que hay ahora mismo contaminado circulando y el riesgo de que algunos de esos sean de cepa de baja virulencia gracias doctor dicen buenas es factible eliminar toda la para de cerdos ¿es factible eliminar toda la para de cerdos de 8 a 10 kilómetros de distancia de una para contaminada aún así sin tener conocimiento de que estos cerdos estén infectados no date cuenta fíjate Erika esta pregunta es muy interesante date cuenta que africana no es una acción edad que vaya por el aire es decir aquí no tenemos como en clásica o en aftosa o en el pírse que el aire nos ayuda mucho y que nos entra por aerosol africana tienes que detectarla por los factores de riesgo que hemos identificado en la charla de hoy y que yo espero que les haya quedado claro a la gente que son si ha habido contactos si ha habido vehículos solamente si hay la posibilidad de que la sangre haya llegado a ese sitio o un animal de esa granja pero no por la distancia la distancia no es un factor de riesgo en africana como lo es en otras enfermedades gracias acá nos preguntan dejando de lado los cerdos vivos donde hay más oferta de virus en carne o productos cárnicos tomando en consideración que esto puede llegar a alimentar cerdos de traspatio bueno yo creo que es que la carne y la sangre del cerdo infectado es la que va a hacer el producto con lo cual prácticamente tienes la misma cantidad de virus puede haber en un lado que en otro entonces en los productos que son más frescos hay muchísima más cantidad en los que están más curados no por ejemplo nosotros hicimos un estudio hace mucho tiempo para cuando España todavía estaba infectada para demostrar si el jamón ibérico nuestro o el jamón blanco o el lomo podían infectar con africana hicimos este estudio en colaboración con nuestros colegas de Plum Island porque lo hicimos ahí en Plum para que ellos vieran monitorizar los resultados y pudimos demostrar que en el lomo en el jamón ibérico en el jamón blanco en todos los productos curados por salación el virus se inactivaba antes que el proceso comercial de venta ¿no? es decir antes se inactivaba antes de que el periodo de consumo ¿me entendéis lo que os digo? o sea que estaba inactivado y eso eso nos ayudó muchísimo a abrir fronteras incluso estando infectados en aquella época es decir que los productos dependiendo del tratamiento que han tenido por salación o por algunos otros conservantes pueden ser menos peligrosos que los que son frescos los que son frescos son tremendamente peligrosos Gracias ¿se sabe si otras garrapatas del género ornitodoros presentes en América pueden transmitir el virus? Pues mira he estado en algunos países de Iberoamérica y me he sorprendido de que hay unas garrapatas que tienen una pinta de que sí ¿sabes? esto lo he visto en algún que otro país de Iberoamérica entonces lo que pasa es que no hemos llegado a hacer el estudio con el virus porque sois países o sea esos en los que he visto ese tipo de garrapata que tiene toda la pinta de ser igual que el nuestro no 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 tienen infección ahora y claro no han podido hacer el ensayo y tampoco me han mandado garrapatas porque yo ahora me encanta que me manden garrapatas porque hacemos el estudio y ya está pero todavía no hemos llegado a acordar una fecha y el envío de las garrapatas pero sería interesante ¿sabéis? porque realmente cambiaría muchísimo la estrategia de lucha si tenéis garrapatas o no garrapatas digo susceptibles de ser infectadas con africana yo creo que ese es un tema que deberíamos de despejar si lo queréis oportuno siempre podéis contar con nosotros para eso gracias otra pregunta ¿cuál es la supervivencia máxima del virus en camiones mal lavados? o superficie en México pues dura mucho dura mucho mal lavado dura mucho fíjate solo con agua si le andan solo agua con un poquito de jabón el jabón puede bajar algo más pero si no lo desinfectan desde luego va a durar un viaje dos viajes fácilmente así que hay que llevar mucho cuidado mira en ese sentido te voy a contar lo que también tenemos y que también no lo puedo poner si lo necesitáis hemos adaptado como en Europa estamos importando tanto hay tanto importación hemos adaptado unas esponjas que las pasamos por la superficie que queremos saber si quedan restos virales o no incluso por el hocico del bicho o sea por la jeta del bicho y sin pincharle podemos saber si está en contacto con el virus o no con esas esponjitas se hace luego PCR con el líquido de la esponjita ¿sabes? esto es lo que estamos ahora haciendo precisamente porque no nos fiamos de los camiones nada y en nuestro país por ejemplo se está trayendo muchísimo lechón incluso algún gordo que otro porque estamos exportando mucho y entonces pues la verdad es un tema que nos preocupa mucho y supongo que al que ha hecho la pregunta también entonces lo que le recomiendo es que me mande un mail y yo le cuento esto de la esponjita porque le va a ayudar mucho porque la ventaja que tiene esa esponja es que lo que coge cuando lo coges con el líquido que le damos la esponja lo pone en el sobre y ese sobre aunque tenga virus de africana no es infeccioso con lo cual se puede hacer en cualquier laboratorio no necesita hacerlo en un laboratorio de alta seguridad ¿entendéis lo que os digo? es decir que al tomar la muestra queda inactivado como infección pero no como reservorio gracias muy interesante bueno yo creo que esta pregunta no necesariamente creo que va a poder contestar usted doctor que es ellos preguntan que la entrada de peste porcina africana en República Dominicana ¿qué hipótesis hay del origen que si es más posible que provino de Asia o de Europa? pero eso bueno creo que las autoridades lo contestarán después yo de eso tengo un poco de información pero no la voy a contar porque sé que seguro que mucha gente hay que la tiene igual que yo o más porque yo ya te digo que no he estado no he estado no sabes la burocracia ya sabes como son algunas agencias ¿no? tanta burocracia y al final pues no pude ir lo cual lamento enormemente porque estoy seguro que os podría haber ayudado acá contestando su pregunta este nos dicen que en 1978 no se evidenció presencia de garrapata blanca me imagino que un estudio que hubo en esa época bueno bueno es una buena señal buena señal muy buena señal acá nos dicen en zonas identificadas como de alto riesgo de presentación del virus es útil hacer muestreos de vigilancia activa dirigida para tomar para la toma de sangre para PCR esto con el fin de hacer una detección temprana si mira yo ahí creo yo ahí creo yo voy a proponer tres cosas en ese sentido ¿no? una granjeros granjas que están tecnificadas que tienen que tienen buenos profesionales que tienen buenos controles que a lo mejor hacen incluso vigilancia sindrómica es decir que van miden la cantidad de antibióticos que se han aumentado o no el peso de los animales el pienso que se está gastando en todas esas yo creo que sería súper interesante hacer un tipo de vigilancia mixto en el cual fuera confiar más en los clínicos veterinarios que hay en ese tipo de explotaciones para que los servicios oficiales se pudieran dedicar más a los sitios que no tienen esos controles tan buenos y que la presencia de los oficiales es tremendamente útil entonces yo a ese primer grupo yo los dejaría que pudieran ellos avisar oye laboratorio que tengo esto mándame alguien o te mando yo la muestra comprende lo que te digo sin embargo los servicios oficiales son tremendamente importantes que se les vea y que se les vea visitar precisamente en las granjas de baja bioseguridad en las que llevan peores controles ¿sabéis lo que os digo? porque ahí ellos sí que pueden tomar aleatoriamente muestras si no les llaman etcétera mientras que en las que están muy tecnificadas y con buenos profesionales yo no perdería mucho el tiempo llegaría a un acuerdo que sería lo que llamamos nosotros vigilancia mixta que sería privado público con la confianza de que ellos nadie va a querer esa enfermedad ¿me entendéis lo que os digo? entonces este sistema lo estamos montando en algunos países y está funcionando francamente bien francamente bien ¿por qué? porque gastamos menos desde el punto de vista de la administración de los servicios de la administración que tiene no tantos medios para estar en tantos sitios y sin embargo los colocamos en los sitios de mayor riesgo que es donde ellos realmente más necesitamos que estén mientras que en los que no porque pueden colaborar bien pues que permitan esa colaboración no sé si me he explicado bien Erika muy bien doctor gracias vamos a dar chance para unas cinco preguntas más y todo el resto que tenemos porque son muchas las preguntas este vamos a vamos a enviárselas exactamente vamos a enviárselas por mail para hacérselo llegar a los a los participantes este una pregunta dice para el diagnóstico temprano recomienda la técnica de fluidos orales por encima de otras o sería una combinación con otras muestras es que yo nosotros las utilizamos de dos maneras en el fluido oral nosotros lo tenemos en las granjas que estamos monitorizando son granjas que están siempre monitorizando entonces tenemos las cuerdas las cuerdas se cortan cada día se guarda se cogen una jeringa para sacar el fluido se meten unos tubos y tenemos esos tubos todas las semanas los cambiamos si no ha pasado nada en la semana tiramos los de esa semana y entran otros no sé si me entienden o sea tenemos un continuo control sobre granjas para no solo ver si ha entrado ahora sino si entró hace una semana o hace un día cualquier enfermedad entonces ahí yo reconozco que debéis detener continuamente el fluido oral cada día antes de que le den de comer para que no se manche cortarlo o cambiar la cuerda y meterla en un frigorífico a cuatro grados sin más con ese fluido oral tú vas a hacer un reconocimiento retrospectivo de cualquier granja a cero coste porque si no ha pasado nada tú todo eso lo puedes tirar ¿me entiendes? los botes los tiras si no ha pasado nada si ha pasado algo miras cuando empezó ese algo y nosotros es como lo hacemos en las que tenemos ese sistema montado de esa manera si es una granja que no tiene esas tomas puntuales y que va porque tiene un problema en ese momento puntual entonces ahí no te merece la pena perder el tiempo dándole el fluido oral a los animalitos porque los animalitos tienen que entrenarse un poco para el fluido oral es decir en esos casos lo mejor es tomar muestras convencionales porque el fluido oral no es una cosa que tú vayas a llegar porque tienen una sospecha de foco y te vengas a poner a entrenar a los cerditos aunque es muy rápido porque les encanta tú tiras en la cuerda empieza una a tocarla y a los pocos ratos todos quieren pero bueno yo creo que en esos casos es mejor el sistema convencional el problema del sistema convencional es asegurarse que la sangre está bien controlada y que ellos mismos cuando salen con eso ten bien labrado no haya nada en los zapatos ni hayan dejado ni una sola gota en el suelo eso es lo importante por eso en esas medidas de bioseguridad a lo mejor compensa gastar un poco de tiempo y entrenarlos a los cerditos para que chupe la cuerda y aunque tardes un poco más es más seguro porque el fluido oral no te va a hacer gran problema la sangre sí excelente otra pregunta dice una granja tecnológica que utiliza el estiércol para la producción de metano como fuente de energía ¿qué medida se procede con ese estiércol? me imagino en caso de que esté contaminada salga contaminada claro es que no puede no puede o sea en el momento tú piensa que el virus le va a durar en el estiércol va a durar en el estiércol entonces eso no lo puede sacar una granja incluso si ha sacado una granja que se diagnostica hoy y ha repartido estiércol en sitios anteriores tenemos que saber que ha sido así porque puede haber que estar contaminando terrenos ¿me entiendes lo que te digo? o sea solo el estiércol negativo de hecho en sitios de riesgo debería de hacerse un test para asegurar que está limpio otra pregunta dice ¿cuál es el perímetro recomendado de eliminación de focos doctor? cada país tiene unos medios ¿sabes? nosotros apostamos por el CO2 porque nos parece un sistema realmente muy muy interesante primero desde el punto de vista de bienestar animal es formidable desde el punto de vista de riesgo de que se produzca efectos de infecciones por sangre es mínimo y el problema que tienen es que en pollos es fácil porque las las naves de pollos como sabes están abiertas pero en cerdos están con los corrales entonces sacar luego los cadáveres es un problema y entonces ahí lo que se hace es se sacan a los animalitos a unos vagones y en el vagón es donde se infecta o sea se infecta se mete el CO2 ¿me entiendes? o sea sacas a los animalitos pero no les pegas tiros a nadie dentro ni en la fosa los sacamos a unos vagones a unos vagones bueno como unos contenedores para que nos entendamos y en esos contenedores cuando están llenos se mete el CO2 y entonces tú ahí no tienes o sea los animalitos salen andando no los tienes que ir a recoger después de haber inyectado el CO2 en la granja sino que salen andando y lo pones en el contenedor con lo cual ya tú los tienes muertos pero sin sangre entonces ya el contenedor lo llevas donde quieras ¿no? lo puedes llevar a una fosa o lo puedes llevar a un rendering o donde realmente hayáis decidido de esa manera tú evitarías absolutamente los focos que se producen después de cada foco que generalmente la gente no los monitoriza pero yo te puedo asegurar que me he dedicado mucho tiempo a visitar focos para ver cuántos van a salir que salen un montón después de cada foco o sea sí sí es tremérica me imagino doctora acá nos preguntan ¿en qué países donde existen cepas de alta virulencia de peste porcina clásica es posible diferenciarlas de peste porcina africana o solo sería con el uso de técnicas de diagnóstico? la patología la patología que se produce en clásica o sea las lesiones que hemos visto hoy juntos que se producen en africana son muy muy parecidas a las que se producen en clásica es decir que en estos casos vamos a encontrar ganglios vamos a encontrar vasos con esplenomegalia vamos a encontrar lesión a veces en pulmón entonces en esos dos casos el diagnóstico lo tiene que hacer el laboratorio y tiene que establecer primero que africana no sea y después hacer clásica es decir hacer doble diagnóstico siempre hay que hacer en el laboratorio los dos pero yo lo hablaba eso para que el clínico no se complique la vida en el momento que vea las lesiones que hemos dicho no piense si es clásica o africana eso que se lo diga el laboratorio pero en cualquier caso que mande la muestra que mande la muestra ¿sabes? así es vamos con las últimas dos preguntas Carlos Trincado nos pregunta ¿qué solución le daría a la producción de cerdos de traspatio para continuar y no desaparecer en esta situación de peste porcina africana? esa pregunta esa pregunta es muy importante pero vaya pregunta que me hace Carlos para el final la verdad es que es un tema apasionante el que le está contando porque efectivamente tú a familias no las puedes dejar pero tú tienes que enseñarles por lo menos a que no estén contaminadas y a cuál es su riesgo es decir tienes que hacer que sean unos traspatios ecológicos o naturales pero sin alimento con basura porque o la basura la pone en una olla y la calienta o él no puede usarlo entonces dependiendo de cómo sea esa familia o cómo sea esa persona del traspatio se podrá ser más tolerante o menos tolerante pero si no se va a hacer eso mejor que no estén porque porque os jugáis mucho os jugáis mucho ¿sabes? es una pregunta es una pregunta más sociológica que sanitaria bueno es social y sanitaria las dos cosas este Carlos ha hecho una buena pregunta la verdad es que además no me hago ni idea de cuántas tenéis allí como no he estado pues y tampoco me han pasado información al equipo pues no puedo no puedo tampoco emitir ese un juicio pero yo sé que por ejemplo Estados Unidos está haciendo mucho lo que llaman familiar o sea es casi como un traspatio ¿me entiendes? o sea son pequeñas granjitas con pocos dos madres una madre ecológicas y tal ¿no? y esas pues están cada día tomando más valor pero ahí lo que sí que está claro es la conducta de lo que no se puede hacer ¿me entiendes? y la basura no se puede entonces si se lograra porque el único riesgo sería ese o vida silvestre si hay jabalíes tampoco podrías ponerla si hay jabalíes alrededor pero 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 se puede hacer siempre que se cumplan los factores de riesgo de entrada para que no le entre la PPA los que hemos visto que no los tengan y la comida sin duda es un peligro enorme en el tiempo de hoy en el tiempo de hoy gracias doctor este bueno y la última pregunta acá dicen que por encima de las enfermedades de diagnóstico diferencial si usted puede resumir tres o cinco indicios tanto clínicos como anatomopatológicos que nos daría un alto indicio de ser peste porcina africana en nuestros países libres para la Buda fiebre alta siempre eso es muy importante fiebre alta si hay si están en gestación abortos porque va ligado luego en la piel mucho como un eritema grande en orejas y bajo vientre sobre todo al abrir hemorragia sabemos ver hemorragias intestinales hemorragias mucha sangre vamos a ver ganglios con que haya ganglios no uno sino varios ganglios el bazo un poco o sea es plenomegálico y el pulmón con hidrotoras o hidrocaricardio y y alguna alguna especie como de puntos neumónicos pero solo con que tuviéramos dos de esos o tres yo ya los mandaría o sea fiebre alta ganglios y bazo seguro o sea es que no pierda el tiempo no pierdas el tiempo o sea que con que haya dos ya debería dos y como mucho tres ya debería pensar en peste sobre todo en las circunstancias que estamos ¿sabes? bueno doctor con esto cerramos la sesión de preguntas recordarle hasta todos que cualquier pregunta que haya quedado sin contestar las vamos a a enviar al doctor José Manuel y este él con mucho gusto las va a contestar doctor no tenemos como agradecerle la verdad tanta cantidad de conocimiento experiencia en dos horas que la verdad nos quedó corto porque pues podríamos escucharlo muchísimo más entonces este con esto cerramos y pues este muchas gracias a todos los que sacaron tiempo y estuvieron acá con nosotros hoy bueno muchísimas gracias a vosotros erica es un placer de verdad poder haber estado con vosotros y además para mí un enorme honor ver a tantos compañeros amigos y bueno hasta incluso hasta incluso puedes ver como la gente está muy preocupada interesada y eso me da pena de que no haya podido estar más tiempo ahí pero bueno ya habrá otra oportunidad otro momento siempre podéis contar conmigo erica si lo vamos lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque queremos ver si podemos hacer esta misma charla de manera regional entonces así lo vamos a seguir molestando ok ok gracias ustedes también muchas gracias a todos un abrazo a todo el mundo que pasen buen día gracias buena tarde que estén bien gracias